¿Qué pasa con la economía colaborativa? Entonces, llegará tarde que temprano a todo el mundo. Y es simplemente una forma de repensarlo. Yo tengo mi coche, pero lo tengo parado tres horas. En lugar de tenerlo parado tres horas, lo pongo a trabajar y lo pongo al servicio de los demás. Yo tengo mi casa y tiene tres cuartos vacíos. A lo mejor lo pongo al servicio del Airbnb o lo pongo al... Entonces, es repensar un poco la propiedad. Entonces, ser dueño de cosas ya no está siendo tan importante. Porque me subo a un Uber, no necesito mi coche. Hasta me puedo echar unos tequilas y no pasa nada porque no voy manejando y no me agarra el policía. Todas esas cosas tienen que ver con... Ya no es lo mío lo que cuenta. Sino estoy compartiendo los activos. Pero para eso, ojo, que en Latinoamérica tenemos todavía dos pequeños problemas. Uno, el tema de la confianza y otro el tema de la transparencia. Estas dos cosas son vitales en la industria de las reuniones. Porque tenemos que abrir nuestros libros. Tenemos que decirle a la gente cuál es nuestra comisión cuando el operador hace negocios con un hotel. Decir, bueno, pues es que mi comisión es de tanto y te la transfiero al cliente. ¿Cómo? Sí, te la transfiero y luego te cobro porque mis servicios valen. En lugar de ganarle por aquí, ganarle por allá, ganarle por allá, no decirle a nadie cuánto gano y además cobrarle al cliente. Bueno, esos modelos la verdad es que obsoletos y además generas a largo plazo un problema de confianza y un problema de interacción. Entonces es muy importante para nuestro negocio ese que es transmitir con fuentes de confianza. Y tenemos que ser muy buenos en eso en Latinoamérica. Es una relación de convencimiento con lo desconocido que viaja en diferentes canales. ¿Cómo se relaciona con la economía colaborativa? Bueno, hay un app, no sé si una aplicación que ya te permite, por ejemplo, contratar babysitters. Babysitters que no conoces y que vas a dejar a tus hijos con alguien durante tres horas o cuatro horas, pero ya está validado ese alguien por una comunidad que no conoces y que basas la tecnología y la confianza y ahí está siendo exitosísima ese negocio de babysitters. Son chavitas que tienen tiempo libre, que ponen su perfil ahí y que dicen, pues quiero ganarme algo de dinero y cuidar a algunos niñitos, me encanta este tema. Y tú le dejas a tus hijos a una perfecta desconocida, pero que por la tecnología, por el tripadvisor, etcétera, estás midiendo y tú estás sabiendo que es digna de confianza. Entonces la confianza es fundamental para que los negocios sigan avanzando. Entonces la tecnología y la confianza van un poco de la mano. Y luego el tema del Big Data. El Big Data aplicado a nuestras reuniones es importantísimo. Ya ICA tiene un muy buen sistema de Big Data. ¿Pero qué quiere decir eso? Quiere decir simplemente que tengo que investigar quiénes son cada uno de los clientes, cuál es su comportamiento de compra, cuál es su comportamiento de viaje, cómo rotan los eventos, cómo deciden los eventos, con quién se quieren relacionar en mi negocio. Yo les decía, es muy importante que la Secretaría de Turismo, es muy importante que el buro esté actuando, pero es más importante que la sociedad esté activa buscando eventos. Que haya esto que decían del programa de embajadores, pues se puede llamar como sea, pero lo que son líderes sociales, líderes académicos, líderes gremiales, líderes comerciales, que sean los que vayan y levanten la mano y digan, Chile quiere eventos. Y evidentemente que el buro y el gobierno sean facilitadores de que eso suceda. Pero eso, ahora es muy fácil encontrarlos, ahora es muy fácil buscarlos. Y hay tecnología para aplicar ese Big Data de poder conectar al presidente mundial de osteoporosis con el investigador más importante de osteoporosis de Chile. Entonces esos dos personajes se tienen que conocer y tú tienes que ser el puente que hagas que se conecte. Y de ahí puede venir un congreso de 8 mil personas. Entonces ese es un poco el trabajo de lo que estamos haciendo. Formatos dinámicos, informales y luego tecnología sensorial para medir el grado de satisfacción del cliente, de la experiencia del participante. Porque no estamos acostumbrados a medir. Y esa es otra cosa muy importante. Ok, tiene 8 fases un evento. Desde que anticipas, desde que alertas, desde que llegan al aeropuerto, la experiencia en sí misma. Y luego la salida y el seguimiento. Ya que se fueron, ¿cómo dejas esa buena impresión? Porque a lo mejor ya los ves así trabajando y dices, ya cumplí, ya me voy. No, no, ya me voy nada. Hasta que el señor se suba al avión y se vaya. Y luego no nada más eso, sino el seguimiento. Y además, como destino, nos conviene que sigan hablando de nosotros, que sigan posteando las fotos de lo que vivieron. Que la experiencia que tuvieron aquí dure mucho tiempo. A lo mejor un año que esté hablando con su gente de lo que vivió en Chile. Entonces el efecto multiplicador es formidable. Pero ¿cómo alimentamos esas 8 fases? Es decir, mucho antes abrimos el apetito y después damos seguimiento a la experiencia que tuvieron. Entonces todo eso hay que hacerlo de manera importante. Ya decía yo que esta industria construye puentes generacionales, sí, pero también multiculturales. Entonces aquí tenemos una gran oportunidad de abrir el mundo y de que esos nacionalismos mal entendidos empiecen a cambiar. Y tenemos nosotros como industria una gran responsabilidad de que en una misma mesa esté sentado un musulmán con un judío y un cristiano y un europeo con un africano y que no importen razas, colores, religiones, ideologías incluso, porque nuestra esencia es diálogo. Entonces, bueno, aunque piensen diferente, siéntense a la misma y vamos a discutir y vamos a salir con una solución. Ese es nuestro trabajo como industria. Entonces creo que tenemos como industria a nivel global una enorme responsabilidad con lo que está pasando en el mundo hoy en día. Evidentemente la esperanza de vida está subiendo y entonces tenemos dos cosas importantes que la generación del milenio va a desplazar a todos los demás con todo lo que eso significa y sus comportamientos porque abarcará el 75% de la fuerza laboral mundial para el 2025. Pero por otro lado tenemos la necesidad de las personas mayores que van a tener una mucho mejor salud y algo tenemos que hacer con ellos. Entonces por eso hablaba yo de esa necesidad de construir puentes en que todos se entiendan y en que todos puedan estar metidos. Capturar y crear valor. Es importante capturar. Es importante ganar dinero, pero también es importante primero pensar en la necesidad del cliente y generarle un valor agregado en cada de las cosas que hacemos. Entonces es muy importante otra vez enfocarte para qué es el evento. ¿Qué quieres lograr? ¿Qué puedo hacer yo con los ingredientes naturales, sociales, infraestructura, materiales de mi país para satisfacer las necesidades tuyas? Si hago eso, entonces voy a ser muy exitoso. Si solo estoy pensando en traer eventos por traer eventos, me parece que no va a ser sustentable la fórmula. Necesitamos más pensar en eso. Y otra cosa que está pasando, el cuidado a la salud. Todos los asistentes hoy están pensando en qué comen, en cuánto duermen, en cómo miren, no sé si sean todos estos aparatitos que miren sus pasos, que miren sus kilómetros que corren y entonces salen a correr y entonces bien, no, ya llevo dos mil pasos. ¿Está bien? Y luego lo presumen y lo ponen en Facebook y en Twitter. Pero así es la gente, ¿no? Y entonces nosotros tenemos que adaptarnos a eso y entonces en los eventos poner cuestiones deportivas, poner una alimentación sana. En México, por ejemplo, seguimos dándoles a las dos de la tarde, en medio de la reunión, un banquete, un comilón. Y entonces comen, les damos un tequila al principio, luego les damos de comer un pozole y todo. Y luego los volvemos a traer a un auditorio, pues evidentemente se están durmiendo después de la comidota. Entonces, si no, tenemos que poner atención a todas esas cosas. La gente quiere cuidarse, entonces pensemos en dietas, pensemos en alergias, pensemos en qué tipo de alimentos combinan y hagamos más saludable a nuestra industria. Porque además, como viaja tanto la gente, pues quiere también cuidarse y estar en forma para seguir viajando y para seguir viviendo y todo esto. Entonces, y es la salud física, mental, emocional y social. Entonces, ¿qué actividades vamos a hacer? ¿Qué alimentación vamos a hacer? ¿Qué equipamiento vamos a hacer? Yo ya vi unos salones de conferencias en donde al mismo tiempo hay elípticas y hay corredoras. Y entonces estás oyendo al speaker y estás corriendo y estás haciendo... Me hace un poco exagerado, pero ya hay. Sí, sí, o sea, son tendencias, pero tampoco hay que tomar tan al pie de la letra, ¿no? Pero sí. Ahora, rápidamente decirles el legado de la industria de reunión. Hablaban hace ratito del dinero. A mí me parece muy importante medir. Estos países decidieron medir. Guatemala, México, Estados Unidos, Australia, Reino Unido, Dinamarca. Y si ustedes pueden ver aquí, estamos hablando de miles de reuniones. Entonces, en un año en México hubieron 266 mil reuniones. Solo quiero decirles que el 70% de esas 266 mil reuniones son convenciones corporativas. No son congresos. Convenciones corporativas, como decía Robert muy bien, de 300, de 400, de 200 personas. No, no, tienen que ser muy grandes. Que llegan a hoteles directamente. Y que a lo mejor los burós ni nos enteramos que llegan. Porque el señor tiene una relación con Hilton de toda la vida, o con Marriott, o con Ritz Carlton, o quien sea. Llegan, hacen su evento y se van. El 70% de esas 266 mil reuniones son esas. Evidentemente, cuando hablas de número de personas, aquí está, cambia mucho, 29 millones de personas asistiendo a eventos. México tiene una población como de 120 millones de personas. O sea, la cuarta parte de la población mexicana se reúne en eventos de los nuestros cada año. Es mucho. Hay otro dato que le decía Santiago. El 25% de los alimentos y bebidas que se consumen por turismo en México los consumen asistentes a reuniones. O sea, una cuarta parte. El 29% de los cuartos de hotel que se ocupan por turistas en México los ocupan asistentes a reuniones. Entonces, nuestra industria vale. A un gobernador, a un presidente le hablas estos números y sobre todo le hablas, no están aquí. Pero estos también traen empleos. Y entonces, el estudio en México genera que hay 900 mil personas trabajando todo el tiempo de manera directa en nuestra industria. 900 mil personas, casi un millón de empleos genera nuestro negocio. Yo estoy hablando de mi país, pero evidentemente en Estados Unidos los números son mucho mayores. Estás hablando de 1.833.000 reuniones. Estás hablando de una derrame económica de 25.000 millones de dólares en México y de 280.000 millones de dólares en Estados Unidos. Y así, esta es una metodología de la OMT. Pareja, la misma metodología para todos. Aquí estamos midiendo peras con peras. Y esto es lo que deja económicamente nuestra industria. Pero, lo más importante es que no solo deja dinero, sino que es una industria que trae conocimiento. Cuando vienen los speakers, cuando vienen los doctores, cuando vienen los investigadores, cuando... Dejan conocimiento en el destino. Hay un legado más allá del dinero. Pero, sí, qué bueno que deja más que el turista tradicional. Correcto. Que se queda más tiempo que el turista tradicional. De acuerdo. Que multiplica, además, porque el fin de semana ya está aquí. Y entonces, pues, le hablas a tu esposa y dices, vengas a tu familia. Y entonces te quedas para hacer turismo. Y entonces está todo dar. Esa es la parte económica y no la discuto. Pero hay una parte educativa que no la hemos captado. Y por eso hablo mucho de que esta industria también forma parte del mundo del conocimiento y no nada más del turismo. El mundo del conocimiento y luego del mundo del desarrollo económico. Y por otro lado, detona lo social. Todas las corporaciones, todas tienen una misión de responsabilidad social corporativa. Todas tienen en la mente, cuando voy a ir a hacer una convención a tal lugar, qué le voy a dejar a esa comunidad. Y entonces, a lo mejor, de los cuatro días que vienen, destinan uno para pintar escuelas, para reforestar, para ir con las comunidades pobres que lo necesiten y hacer alguna actividad. En México, por ejemplo, ya están llegando los congresos de restauradores a ayudar con la reconstrucción con motivo de los sismos. Ese tipo de cosas no tienen valor. No lo cuantificas, no está en el estudio. No lo encuentras en ninguna parte del estudio. Por ejemplo, hay un congreso mundial de dentistas y llegan a tu país y regalan 100 cirugías de dientes para la gente pobre que no puede tener la cirugía. Entonces, eso no se mide y creo que es bien importante tener la contribución social de nuestro negocio. También es importante que hay proyectos que surgen de los eventos. Cuando llegó, por ejemplo, el COP16 a Cancún, en el 2010, generó, por ejemplo, hay ahora algunos de estos aerogeneradores de energía eólica que no existían antes del COP16. Entonces, hubo evento y como hubo evento, ahora ya tenemos un generador de energía eólica en Cancún. Entonces, pues ya ahorramos energía, ya tenemos una nueva fuente. Y luego otra cosa, tenemos una cultura de la sustentabilidad. Porque evidentemente la ONU, en esta parte del cambio climático, obligó a los hoteles de la Riviera Maya a tener unas prácticas de sustentabilidad que antes no tenían. Y entonces, ¿pasa el evento y qué pasa? Pues esas prácticas ya se quedaron. Entonces, es un legado que de repente no medimos bien. Y entonces es importante. Hay donaciones, hay proyectos de construcción, hay actividades en beneficio de la comunidad, fuente de conocimiento y entendimiento. Y además ayuda a mantener las tradiciones. Porque algo que no se nos debe olvidar y que es una tendencia mundial es la búsqueda absoluta de la autenticidad. Los que llegan a un lugar quieren algo local. Entonces, no les vayamos a dar pollos con champiñones otra vez en los banquetes como en todo el mundo. Es decir, tratemos de hacer algo con ingredientes locales, tratemos de que conozca nuestra gastronomía, que conozca nuestras tradiciones a la hora de los cocteles, a la hora de las recepciones, a la hora de los eventos de experiencia. Tratemos de hacerlo así. Ya decía, la infraestructura, todo lo que está generándose, gracias a la industria de reuniones en Colombia, en México, en hotelería, etc. Todos los hoteles hoy en día prácticamente tienen infraestructura para salones, porque entienden el poder de este tema y esta materia. Entonces, cuando nos reunimos, construimos fuentes entre generaciones, culturas e ideología. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Eduardo, por la presentación. A continuación, queremos dejar con ustedes al consultor internacional, Luis Felipe Nuño, invitado por la Corporación Regional de Turismo de la Región Metropolitana, que en esta oportunidad nos expondrá sobre la estrategia de postulaciones y la creación de eventos propios. Felipe Nuño es presidente ejecutivo y fundador de Nuño Marketing, con sede en Austria, doctorado en Economía, Gestión y Desarrollo Turístico por la Universidad de Málaga, España, con 29 años de experiencia en implementación de estrategias globales para el marketing de destinos, especialistas además en el segmento turismo de reuniones, congresos y convenciones e innovación de productos, aportando valor en consultorías y conferencias en más de 30 países en cinco continentes. Bienvenido. Gracias. ¿Qué tal? Muy buenos días. Es un verdadero placer estar esta mañana de primavera aquí en Santiago de Chile. Y la verdad me siento, siempre que vengo a esta tierra, muy contento porque me siento orgulloso de todos ustedes de saber que han puesto una marca muy importante que es Chile en todo el mundo. Ahora sí que en todas las mesas, cuando uno disfruta en cualquier parte del planeta, tenemos esos sabores, esos aromas, esa delicia que Chile le está exportando al mundo. Y la verdad que aportar y contribuir a construir esos puentes, como decía nuestro querido amigo Eduardo, para tener un mejor turismo de reuniones es algo que genera un valor muy importante en esta industria. Bien, les voy a comentar un tema en el cual he trabajado casi estos 30 años de experiencia en la actividad turística, así es que ya pueden calcular más o menos la edad que llevo encima, ¿verdad? 30 años de trabajar en el turismo, especializándome en el tema de turismo de reuniones. Y muy particularmente en el tema de los congresos. Evidentemente, los congresos es una constelación bastante compleja, ¿no? Bastante compleja porque hay tanta diversidad de actividades, tanta industria que está creciendo, naciendo, desarrollándose en el mundo, que eso genera que el tema de turismo de reuniones tenga una complejidad mucho muy especial. Cada idioma, inclusive cada idioma lo clasifica de una manera diferente el turismo de reuniones. No existe una homologación internacional, aunque la mayoría de los países actualmente adoptamos el término mais, ¿no? Pero, por ejemplo, en el centro de Europa, donde vivo ahora, vivo en Austria, en Viena, en términos de congresos de reuniones se utiliza mucho en el idioma alemán. Y son dos clasificaciones muy distintas. Los franceses, en su idioma, tienen cuatro clasificaciones para el tema de turismo de reuniones. También con una personalidad y unas características muy diferentes. Los italianos igual. Los italianos igual. Tienen asociaciones colaborativas, no colaborativas. Es decir, que el turismo de reuniones tiene una complejidad internacional, pues, muy particular, en la cual, bueno, pues, hay que investigarla, hay que adaptarla, hay que darle esa personalidad y esa característica de los destinos que representamos y en los destinos donde trabajamos. Por eso, hago mención a que es una constelación compleja que utiliza en términos internacionales generalmente el nombre de maíz. Y en castellano, el turismo de reuniones, la OMT lo tiene clasificado en cinco segmentos. Uno son los congresos, otro son las convenciones, ¿no? Las convenciones son eventos que generalmente se organizan por empresas con un fin privado o público, ¿no? Los congresos siempre están enfocados a la generación del conocimiento, de la sabiduría, el tema de los incentivos que son para motivar a través de las empresas que quieren motivar a sus colaboradores y también las exposiciones y las ferias que forman parte y son completamente diferentes su constelación en términos de turismo de reuniones en castellano, ¿no? Bien, pero para este tema, que va a ser el tema de los congresos, vamos a viajar un poquito en la historia. ¿Qué significa la palabra congreso? Un congreso es una reunión de personas que van a tratar un tema en común, que tienen afinidad o que tienen el conocimiento para hablar de un tema de interés en común. Cuando vemos la mayoría de los libros investigados sobre el tema de turismo de congresos, nos damos cuenta que los congresos no aparecen en los últimos años, que sí han venido generándose nuevos modelos y nuevas estrategias para los mismos, pero esto tiene la misma edad de la historia del hombre. Investigando las constelaciones de las reuniones, encontramos que son tan antiguas como el hombre mismo. Gobekli Tepe, que es una zona arqueológica en Turquía, que tiene 11.500 años, hace 11.500 años el ser humano se reunió en ese lugar. Y hay testimonios que acreditan que se reunían para discutir términos de interés en conjunto. Entonces, las reuniones tienen una larga trayectoria y los congresos aparecen intrínsecamente con la intención de la comunicación entre el hombre y de aprender del conocimiento de los demás. Pero bueno, vamos al continente americano. ¿Dónde está el primer testimonio encontrado sobre las reuniones en América? La hicieron los mayas. Los mayas en Copán, en el año 765 de nuestra era, se reunieron para discutir un tema sobre el espacio. El emperador de la zona tenía dudas que estaban viendo algo en el universo que no conocían y no tenían registrado. Y mandó citar a todos los expertos astrólogos del imperio en Copán para discutir qué es lo que estaba sucediendo arriba que no conocían. Ese fue un testimonio del primer congreso de los mayas. Se reunieron para discutir sobre ese tema. Estaba pasando el cometa que nombramos ahora cometa Halley. Y no lo tenían registrado. Entonces, se reúnen en ese año para discutir. La estela Q16 de Copán tiene grabada toda esa historia de ese congreso. Vámonos a tiempos más modernos. Nos vamos a la ciudad de Viena. El primer congreso registrado, ya con una logística, como tenemos el concepto de logística actual, fue el congreso de Viena. Del año 1814, comenzó en septiembre y terminó en julio de 1815. Llegaron a la ciudad de Viena en ese periodo tan largo, imagínense lo largo, para programar un congreso. Fue una reunión que hicieron todos los emperadores y las casas reales de Europa después de que Napoleón había perdido la guerra en Europa. Se reúnen durante todos esos meses para discutir cuál va a ser el mapa político del continente. Más o menos 200.000 personas estuvieron durante todo ese periodo y tiene, existen bien, a todo el testimonio de esa logística, de cómo organizaron, cómo hicieron los cócteles, qué eventos hicieron diario, qué tipo de música presentaban, dónde se hospedaban las personas, qué actividades culturales, recorridos, etc. Ya se sientan las primeras bases de lo que entendemos actualmente como los congresos. Bien, ahora vamos a hablar del mercado de futuros. ¿Por qué el mercado de futuros? Bueno, porque los congresos se tienen que planear el día de hoy para que lleguen, no mañana, sino en un mediano o en un largo plazo. Eso es un mercado de futuros. Es un lenguaje de negocios universal, el mercado de futuros. Y evidentemente, ahora todos los países están de alguna manera generando en esta actividad más eventos porque sabemos que en esa transversalidad hay unos importantes beneficios en las localidades. Los congresos son de alto rendimiento. Es una actividad de alto rendimiento. ¿Por qué le llamamos de alto rendimiento? Bueno, pues porque la transversalidad y la derrama económica que generan en los destinos es mucho más alta que el turista de placer. Normalmente las estancias son más largas en los destinos turísticos, las actividades complementarias generan una derrama económica mucho más importante. En el marketing de destinos, aquí quiero hacer un comentario que es importante y que además los destinos tienen que considerar para sus estrategias, el hacer alianzas. El hacer alianzas en los destinos como marketing de destinos, sobre todo con marcas. Eso tiene un valor importante. Cuando vemos esta fotografía, inmediatamente qué ciudad identificamos. Es París. Evidentemente, esa imagen nos remonta o nos recuerda la ciudad de París. Y Galerías Lafayette, que es una tienda departamental en París muy importante, hace una estrategia comercial para promocionar la ciudad y traer también más eventos. Todos los planos turísticos cuando uno llega a París son impresos y son distribuidos a través de Galerías Lafayette. O sea, es importante siempre unir alguna marca local de prestigio y que además contribuya y colabora con recursos para fomentar la actividad turística. Lo mismo sucede en Madrid. Si vamos a la ciudad de Madrid, el Corte Inglés, es el patrocinador oficial de todos, de todos los planos turísticos de la ciudad. Ya es una gran inversión para fortalecer el destino. En el caso de Viena tenemos las galletas, las galletas Manard, que son las galletas tradicionales de 1820, una tradición, vamos, exquisita de la gastronomía que tiene la ciudad de Viena. Bueno, pues ellos son los patrocinadores de todos estos planos turísticos de la ciudad. Es decir, hay que buscar multiplicadores universales que contribuyan a fortalecer el turismo. Y bien, en el marketing de destinos es importantísima la gestión multicultural. Evidentemente, la gestión multicultural y la gestión multigeneracional tienen un valor primordial en este momento. Cada vez es más fácil trasladarlos a cualquier antípoda del planeta y poder convivir con gentes de diferentes ideologías, diferentes costumbres, diferentes tradiciones. Y tenemos que abrirnos al mundo para poder ser muy buenos anfitriones y generar una gestión de hospitalidad que se lleve la gente en el corazón, en la memoria. Pero para eso hay que aprenderlo. En Viena, en la ciudad de Viena, existen herramientas ya institucionalizadas hacia los hoteles en los cuales se les explica toda esa estrategia de gestión multicultural dependiendo del origen de los turistas. O sea, ya todo eso está estipulado y de alguna manera, bueno, pues es más fácil para quien trabaja en un establecimiento de hospedaje aplicar esa gestión de hospitalidad dependiendo del origen de los turistas. Siempre con su debido respeto. ¿Verdad? Hay técnicas, por ejemplo, que cuando tenemos grupos que llegan de Medio Oriente, que son musulmanes muy tradicionales, que vienen con sus esposas y que además son grupos que vienen a eventos con una muy alta rentabilidad y una grande rama económica que no pueden ser atendidos, por ejemplo, por meseros. Hombres hay que poner en los establecimientos de hospedaje meseras. Mujeres por cuestiones de religión y por cuestiones de respeto hacia ellos. Existen ciertas técnicas y herramientas que se aplican para generar una mejor anfitrionía a nivel internacional. Bien, tenemos aquí que el tema del marketing de destinos y sobre todo la generación de los congresos requiere de una exquisita articulación. Si no hay articulación en el destino, la gente no se va a llevar una buena experiencia de lo que vive en el lugar. Hay que articular no solo desde la promoción, desde la postulación, desde el trabajo previo de ese vínculo entre los líderes, entre convencerlos, enamorarlos de que vengan a visitarnos y después, bueno, pues hasta que se van tenemos que continuar con esa gestión de articulación y de dar seguimiento a esa experiencia. Muchos destinos, muchos destinos a nivel internacional tienen ya herramientas, tienen protocolos, tienen actividades definidas y muy claras qué tiene que hacer cada actor cuando recibe un evento con invitados o huéspedes internacionales. Eso es muy valioso que lo tengan siempre considerado para que la gente se lleve la mejor experiencia de un destino y la articulación. En Europa, en el centro de Europa, sobre todo la gente de la cultura alemana, la precisión del tiempo es impresionante, es una exquisitez. Si la cita es a las 11.03, la cita es a las 11.03. O sea, no hay ni un antes ni un después. Entonces, bueno, pues como mexicanos tenemos cierta flexibilidad, ¿no? Cierta flexibilidad cuando hacemos eventos, cuando los tiempos a veces, pues de alguna manera son mucho más relajados, por llamarle de alguna manera, y las citas siempre las comenzamos con algunos retrasos y eso hay que ser cuidadosos cuando tenemos invitados internacionales. Yo les he contado que la primera vez que llegué a Viena y trabajé con una cadena de hoteles que es Austria Hotels International, la primera reunión que tuvimos ejecutiva me llamó muchísimo la atención porque llegué puntual, claro, soy puntual, soy mexicano y orgullosamente puntual también porque lo sabemos y cada vez más, ¿verdad? Entonces llego a la reunión con mi reporte, con mi informe de promoción que yo hacía y de ventas a los mercados latinoamericanos y me encuentro que la gente estaba parada toda de pie en media, en círculo, en media luna, ¿no? Y dije, ¿verdad? Qué curioso, ¿no? Y ya empezó el director de la cadena y empezamos cada quien a hablar de nuestro reporte y nuestra información y a los cinco minutos habíamos terminado el trabajo. Y dije, guau, qué maravilla, qué rápido, pero qué raro que estábamos de pie, ¿por qué no nos sentamos en una mesa y nos tomamos un café, ¿no? Entonces le pregunto, a uno le digo, oye, ¿por qué la reunión fue de pie y estábamos además en media luna? O sea, no estábamos ni en círculo, y dices que la reunión es aquí y el valor del tiempo es muy importante porque cuando estamos de pie no hablamos de cosas personales, hablamos de lo que tenemos que hablar en los negocios. Dije, vaya, qué interesante. Dije, ahora, si lo traslado, esta experiencia a nuestro país, a México, digo, las reuniones son con chilaquiles, con desayunos, con huevo, café, y la verdad, a veces tardamos dos o tres horas y nos queremos mucho, somos muy amigos, pero se nos olvida cuál fue el propósito fundamental de esa reunión, cuál fue el objetivo. La pasamos fenomenal, desayunamos con los amigos, pero no supimos cuál era la esencia a lo que íbamos a tratar en negocios. Entonces, bueno, pues cuando estamos haciendo esa gestión internacional, hay que considerar factores importantes de los huéspedes que tenemos aquí. Me di cuenta ahora que llegaba hace dos días aquí a Santiago que había un avión enorme, un equipo de dos pisos de Lufthansa. Dije, vaya, ya están recibiendo muchísimos turistas alemanes. ¿Sí? Y eso da una gran satisfacción y es un gran placer ver que los alemanes también, que está abierto Chile al turismo internacional. ¿No? Es verdad que los vecinos, bueno, aportan una cuota de valor importante en el turismo, pero ir más allá en otros mercados, eso es muy importante. Pero también me di cuenta en una experiencia en cuanto llegué al hotel, con una alemana que estaba entrando que llega y ve el tema de los baños y se queda desconcertada porque ve una letra H y ve una letra M. Y dice, ¿y aquí qué es? No había ningún dibujo. ¿No? Entonces, bueno, pues afortunadamente algún ángel apareció, estaba yo ahí y le pregunto ¿qué necesita? Y me dice, ¿cuáles son los baños entonces las mujeres aquí? ¿No? ¿No? ya le expliqué lo que significaba una H que era de hombres, en alemán es Herren, ¿no? Y la M que es Damen para mujeres, Entonces dijo, ay, donde vea una M en los baños, ahí va a ir, ¿no? Entonces yo creo que esa gestión de señalética y esa gestión multicultural es importante ya implementarla en toda la experiencia que se vive en un destino, ¿no? Sí está bien pensar como latinoamericanos, pero pensar también que estamos abriendo nuestro corazón, nuestras experiencias, nuestro poder y potencial turístico a todo el mundo y hay que hacer, analizar y revisar esos pequeños detalles para que la gente se lleve una muy buena experiencia. Y sobre todo la gestión de la hospitalidad, el tema de la calidez, de la cordialidad, de la amabilidad, del cariño, eso que tenemos los latinoamericanos es un valor intrínseco formidable que tenemos que potenciar para que los demás turistas que vienen a nuestros destinos lo puedan disfrutar, pero hacerlo de una manera organizada, esa gestión de hospitalidad que tenga una articulación de principio a fin. En Guadalajara, cuando estuve algunos años, fueron casi 20 en el buro de convenciones en tres etapas, hacíamos varios ejercicios para que toda la hotelería y todos los prestadores de servicios se involucraran en una gestión de hospitalidad. Cuando teníamos un grupo que venía a una visita de inspección o un grupo de organizadores de eventos, desde que el autobús llegaba, hacíamos que todo el personal de los hoteles de toda la ciudad y todas las avenidas saliera a la calle a recibirlos con pancartas, con globos, diciéndole a la gente desde ellos en el autobús y la gente, el público y los prestadores de servicios, diciéndoles ustedes son bienvenidos. Y esa gestión llevaba un proceso detrás de un trabajo mucho, muy importante, porque había que reunirse con los hoteleros, coordinar los tiempos, ellos organizaban el equipo, venía todo el personal afuera, a darle la bienvenida a nuestros visitantes. Ese es un valor que la gente se lleva en el corazón, no se les olvida y esa experiencia hace repetir y generar más turistas. Te van recomendando. El tema de la inclusión, el tema de la inclusión es un tema que no solo está de moda, es un tema que tenemos que tratar con seriedad, con responsabilidad. Cada vez más personas con diferentes discapacidades están incluyendo a las actividades y tenemos que pensar en todos ellos. Es un tema que tenemos que analizar, sobre todo la accesibilidad y la participación de las personas con discapacidad en los eventos. El Congreso, por ejemplo, de Sordos de España es un evento que mueve 8000 personas. Es un evento bastante grande que rota inclusive porque les gusta viajar, van por todo el mundo, pero exigen las condiciones que necesitan los sordos para la seguridad. que en las habitaciones exista un despertador de luz electrónico que les dé los avisos, que les dé el despertador por la mañana, etcétera. Hay cosas que implementar, pero los eventos de discapacidad cada vez son mayores. Hay que tratar muy bien el tema de la inclusión y la sustentabilidad. Aquí podemos ahondar en términos, bueno, hay muchísimo que hacer por la sustentabilidad, los cambios climáticos, cómo están afectando el tema de eventos, pero también son una oportunidad para generar eventos de sustentabilidad. París acaba de anunciar que en un futuro mediano próximo ya no va a haber automóviles que tengan gasolina. Ya todo será eléctrico, estarán prohibidos a partir del 2030 los automóviles con gasolina en la ciudad. Esto está cambiando y está evolucionando. ¿Qué vamos a presentar cuando vamos a postular un destino? Postular es presentar todas las bondades que tiene un destino turístico. Hay que buscar la esencia, hay que buscar el alma del destino para poder en unos cuantos segundos, a veces son minutos los que tenemos solamente para presentar, cómo vamos a enamorar el público y qué mensaje le vamos a dar para que ese público pueda participar o pueda decidir y participar en el evento en el que vamos a hacer en nuestro destino que estamos proponiendo. Primero, identificar el diálogo que somos. ¿Qué nos hace diferentes? ¿Qué nos hace diferentes a la región de Santiago con todo el mundo? Un día en una feria, estaba atendiendo un stand en una feria y viene una persona del centro de África, se sienta y me dice Guadalajara. ¿Va? Dice, nunca había escuchado ese nombre, Guadalajara. ¿Por qué yo tendría que ir a Guadalajara? Deme una razón para que yo desde el centro de África pudiera ir y llevar un grupo a su ciudad. Una sola razón. Y vaya, me hizo reflexionar y normalmente tenemos un discurso que a Guadalajara la tierra del mariachi, del tequila, de la charrería, el alma de México, el espíritu. Dije, pero aquí eso no sirve. O sea, ese discurso que a veces uno utiliza de manera constante, pues allí no iba a funcionar, ¿no? Porque primero ni el mariachi, ni el tequila, ni la charrería iba a saber de lo que yo le estaba hablando, ¿no? Claro, si yo hablo de eso aquí en Chile, evidentemente todos conocen, ¿no? las canciones rancheras mexicanas, si se han tomado alguna vez algún tequila y conocemos esa experiencia de México, pero él no. Entonces me hizo reflexionar y decir, ¿qué le puedo yo vender a este señor para decirle, hay una diferencia desde el centro de África a que venga a conocer mi ciudad? ¿No? Entonces, bueno, de alguna manera dije, un producto diferenciador. ¿Qué tenemos de producto diferenciador Guadalajara, ¿sí? Para poderle vender a él el interés de hacer un evento y decírselo en solo una frase. Entonces, bueno, pues había que reflexionar ni decirle tenemos 22 mil a veces. No, eso no funcionaba, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, pues que todas las marcas reconocidas en algunos países del planeta como la identidad de México tienen una historia y una tradición. Es decir, teníamos que empaquetar todo eso en una experiencia y en una vivencia para que la gente reconociera cuál es la diferencia de ese viaje que va a realizar. Entonces, así hay que plantearnos vender este país. ¿Cuáles son las experiencias únicas, propias, cuál es la esencia que tienen para poder vender el destino? ¿Cuál es el diálogo que somos? Y luego buscar los apóstoles. Es muy importante apostolar los destinos. ¿Por qué apostolar? Porque nos convertimos en mensajeros al final. Y yo, con mis vecinos, los tengo que enamorar de la ciudad donde viven. Porque muchas de las veces los mismos ciudadanos de un entorno son los primeros que están en contra de una ciudad. No se dan cuenta del valor de lo que tienen, el tesoro que está en sus manos porque lo viven día a día. Entonces, es importante empezar a apostolar y convencer a toda la gente de nuestro entorno cuáles son esos valores diferenciadores. ¿Cuál es ese espíritu que tenemos que transmitir a los demás para poderlos hacer que vengan y conozcan Chile? Ustedes tienen una gran ventaja. Les comentaba desde el principio. Ya están en las mesas de todo el mundo. Y en las mesas se viven momentos muy especiales de celebración, ¿sí? De intimidad, de abrirnos la mente a los sabores, a los aromas, a las experiencias. Y yo creo que allí ustedes llevan una gran ventaja para poder consolidar toda una diversidad de productos turísticos alrededor de lo que ya se identifica de Chile en el mundo. Y bueno, vamos a la parte técnica de una postulación. ¿Qué necesitamos? Un bidding book. ¿Qué es un bidding book? Es un documento que tiene que llevar la esencia y las herramientas técnicas de lo que es una ciudad o una región o un destino, lo que sea. Pero tiene que resumir de manera muy sucinta, muy concreta, qué es esa esencia de lo que vamos a presentar para una postulación. Evidentemente, hay que estar presentes en las autopistas actuales de electrónicas, de la comunicación en todos los medios. Porque actualmente cuando presentamos un bidding book, inmediatamente la gente que toma la decisión o los grupos que toman la decisión de los eventos van a buscarnos y van a ver que lo que les comentamos pues hay alguna actividad referencial a eso. Que si les hablamos de una experiencia de tequila, bueno, pues hay un tren que te lleva al pueblo de tequila, que te hace vivir una experiencia a través de las antiguas haciendas, ves el proceso de elaboración, tiene una historia, una tradición, que todo eso esté puesto en ese escenario. Y luego, pues hay que iniciar el apostolado. Hay que empezar a hablar bien de nuestra ciudad, de nuestro destino, a tratar de convencer a todo el mundo para que esas personas sean los generadores de eventos. Como les comentaba en un principio, la constelación es tan amplia que podemos inventar eventos de lo que inclusive nuestra creatividad no da el límite y el alcance para poder generar oportunidades nuevas de negocio en el turismo de reuniones. Conquistar nuevas audiencias, ese es un tema muy importante. Hay que estar buscando siempre nuevas audiencias y presentarles esas bondades que tenemos para que vengan y hagan turismo en nuestros destinos o que hagan eventos o que generen importante conocimiento. Cuando decíamos que los congresos son conocimiento, bueno, cuando llegan a un lugar, generalmente esa transversalidad se transmite y se interpreta en un conocimiento a la localidad. Es una gran aportación que la gente del lugar tiene. Para las postulaciones hay que tomar en cuenta mucho la ciencia del color. La ciencia del color tiene un valor fundamental. Si hablamos de Chile hay que pensar cuál es el color de Chile que percibe la gente a nivel internacional de nuestra marca a través del color. Y hay que ser muy hábiles. Si en esa presentación que tenemos tres minutos para candidatear un evento internacional, pues en esa presentación quien va a hablar tiene que llevar en el color también el mensaje del destino que vamos a presentar. Vinculado, por supuesto, con su logotipo y con la marca. Y luego el lenguaje corporal. Normalmente las postulaciones pues las hacen los líderes en el caso de los médicos, bueno, pues el presidente si es chileno el presidente de gastro va a ir a presentar. Entonces hay que reunirnos con él y hay que darle un entrenamiento. Hay que ayudarle a su presentación y a su lenguaje corporal. Hay que ayudarle a su tono de voz pero sobre todo articular toda esa presentación porque a veces es en segundos la toma de decisiones para que un evento se designe a un destino. Y luego la comunicación escrita. Tiene que ser breve, ya no hay tiempo de grandes lecturas, tenemos que ser muy precisos en lo que decimos de las bondades turísticas de lo que tenemos, del negocio que somos. Y vamos a la siguiente comunicación. la comunicación verbal, la ciencia de los sonidos. Hay que vincular esa presentación con sonidos. En el caso de Guadalajara, bueno, pues los sonidos evidentemente es el mariachi. Entonces teníamos una presentación y llegaba el mariachi tocando Guadalajara y Cielito Lindo de todas las canciones conocidas porque a través de la música llegábamos también a los sentidos del público. Entonces hay que pensar cuáles son los sonidos con los que Chile tiene que llegar o las regiones o Santiago para comunicarse con sus clientes. Hay que crear esos sonidos y esas experiencias y luego el lenguaje auditivo y el discurso. El discurso tiene que ser breve, tiene que ser conciso y tiene que ser muy claro lo que queremos comunicar. Los aromas. Los aromas juegan un papel fundamental cuando estamos presentando las bondades de un destino. En el caso de llevarse es una ciudad que tiene rosas bueno pues hay que llevar aroma de rosas hay que llevar y presentar esos aromas que nos identifican a un destino. Y luego el contenido ¿no? El contenido de lo que tenemos que estructurar en esa articulación entre la parte sensorial entre la parte auditiva y entre la parte visual. O sea todo tiene que ser una articulación conjunta para poder tener una presentación exitosa. Y bueno evidentemente la comunicación holística todos tenemos que ser mensajeros de ese mismo discurso. Todos juntos vamos a hablar de Santiago de Chile y todos tenemos que estar comunicando y transmitir todas esas bondades que tiene el destino. Y luego para un evento pues hay que hacer cabildeo ¿no? Hay que estar con algunos grupos hay que ver cuáles son sus intereses cuál es el beneficio de que nos elijan como destino ¿no? ¿Qué van a ganar a través de elegirnos como una sede para que eso tenga una contundencia y un valor adicional importante? Y luego el mensaje y sobre todo la corresponsabilidad. Si yo prometo algo tengo que cumplir todo eso que prometí. ¿No? Porque entonces se va a perder la confianza y se va a perder la credibilidad. Y cuando se pierde la credibilidad las cosas van a tardar mucho en volverse a recuperar. Y bien la puesta en escena las postulaciones a la hora de postular hay que hacer que la gente viva sienta vibre una experiencia y vive una experiencia del destino que estamos ofertando. La comunicación las relaciones públicas y sobre todo lo fundamental el seguimiento absoluto. Cuando un cliente se va de nuestro destino cuando un evento ya pasó de una ciudad es importante darle seguimiento y darle las gracias y retroalimentarnos de cuáles fueron las cosas que podemos hacer mejor. Siempre podemos aprender y podemos hacer las cosas mejores. Entonces el seguimiento es una premisa fundamental para el éxito de las postulaciones el seguimiento absoluto. Y luego la comunicación transversal de los resultados. Tenemos que decirle a toda la gente que participó y a toda la gente que no participó en un evento cuál es el beneficio que esto está generando. Muchos eventos actualmente bueno pues si son médicos dejan ya un legado a la comunidad. Hacen alguna cirugía hacen algún trabajo social van contribuyendo con el entorno y con el medio ambiente. Eso hay que decirlo hay que comunicarlo en los medios. El valor que tiene la industria de turismo de reuniones hay que participarlo a todo mundo. Y sobre todo la gratitud la gratitud como una señal afectiva agradecer agradecer que nos visitan agradecer a través de esa generación de experiencias y esa amabilidad. La creación de los eventos propios es otro de los temas que hay que vincular y bueno pues evidentemente estamos hablando de una constelación muy amplia que podemos crear eventos de lo que nos plazca de lo que nos gusta buscar ese potencial de clientes para esa generación de eventos que podemos hacer a través de toda esa creatividad que tengamos. Lo primero hay que hacer un lienzo de prospección hay que prospectar cuáles son los eventos potenciales que podemos generar en un destino que no existen y que además podemos contribuir a hacerlos y quiénes son los actores que vamos a sumar para esos eventos hay que hacer un trabajo de identificación de modelos de negocio en ese modelo de negocio cuánto hay que invertir quiénes van a invertir cómo vamos a buscar los patrocinadores qué participación tendrá el gobierno qué participación en el sector público algún gremio cómo vamos a estructurar ese evento para que ese evento no solamente pase una vez que ese evento se quede y ese evento crezca. En Guadalajara me tocó hace muchos años un evento que se llama la Feria Internacional del Libro y me tocó participar desde el nacimiento en su estructura de la Feria del Libro la segunda Feria del Libro más importante en el planeta actualmente. La Feria del Libro es la Feria del Libro más importante en español en todo el mundo y el año pasado recibieron casi un millón de personas durante los 10 días de Feria donde en Guadalajara se vive una actividad de una fiesta cultural impresionante porque el país invitado o la ciudad invitada hace actividades culturales para difundir su cultura. Si viene Chile bueno pues hay comida chilena y restaurantes y música chilena por toda la ciudad que es un escaparate de difusión muy importante de los destinos turísticos. Entonces bueno pues hay que crear eventos pero eventos que crezcan que sean rentables que se consoliden y que tengan una visión a largo plazo sobre todo en el tema de creación de diseños y prototipos y luego la incubación. Tenemos que crear modelos de incubación a veces nos olvidamos que existen modelos de incubación para generar qué podemos crear de nuevos eventos a través de la incubación podemos prospectar oportunidades de negocios nuevas y luego el proceso de implementación vamos a definir cómo vamos a implementarlos cuándo vamos a implementarlos y cómo vamos a actuar y sobre todo importante la ruta de la comercialización si un evento no es rentable es un evento que no sirve entonces si no va a ser rentable para quienes aportan es verdad que los eventos tienen que tener también un perfil de conocimiento de sustentabilidad y de inclusión pero tiene que haber al final una rentabilidad económica y un beneficio para que pueda seguir sobre todo la puesta en escena y el seguimiento la valoración final es muy importante la premisa más importante es la premisa inspiracional para para que los eventos sean inolvidables tenemos que crear eventos que la gente se lleve y recuerde siempre esa es una fotografía de un evento que parece un desfile de modas pero no fue un desfile de modas fue un evento que se organizó en una reunión de turismo de reuniones y que fue sorpresivo en el medio había una pasarela de agua la gente no sabía por qué había una pasarela de agua y en algún momento Guadalajara es capital también del diseño y de la joyería y de la moda entonces se presentó algo de lo que Guadalajara tiene para compartirlo a un congreso que no tenía nada que ver era un congreso de turismo de reuniones entonces de pronto se apagan las luces sale una serie de modelos caminando por el agua y otras bajaban en unas esferas circulares o sea fue toda una experiencia presentando lo que una ciudad como Guadalajara está haciendo en la moda actual entonces hay que combinar hay que ser creativos hay que crear experiencias nuevas además todo eso fue patrocinado por la cámara de la joyería y la moda con lo cual ellos querían lucirse y presentar a los visitantes y nosotros quedamos muy contentos con vivir esa experiencia y bien con esto les doy las gracias les agradezco la oportunidad de estar aquí con ustedes y estaré unos días lo que necesiten con mucho gusto compartirlo y estoy a sus órdenes ahora en Austria pero siempre con el corazón en América Latina así es que gracias Muchas gracias Luis Felipe por tu exposición ahora vamos a entrar a la última parte ya de este encuentro y haremos inicio al panel de conversación y preguntas donde el vicepresidente de Visitors Convention Bureau del Caribe y Latinoamérica Cristian Andrade será el líder y moderará el panel participarán además la directora nacional de Sernatur Marcela Cabezas el consultor internacional Luis Felipe Ñuño y el gerente general de Latinoamérica Maris Global Eventos Eduardo Chayillo para dar inicio además a este panel de conversación habrá una breve exposición de Cristian Andrade y posteriormente nuestros invitados tendrán la oportunidad de debatir analizar los temas y contestar sus respectivas preguntas que ya se lo hemos dicho pueden realizarlas a través de el mail feriasyeventos arroba cernatum.cl y si no también escrita está Joan ahí recibiendo también algunas interrogantes ¿sí? 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 Bueno, muchísimas gracias. Bueno, muy amables de estar acá nuestros amigos y colegas de México, Marcela de Cernatur, y felicitar por la iniciativa que se está generando de hablar del turismo de reuniones y muchas gracias por extender esta invitación para que haga esta pequeña presentación y dirigir este panel. Antes que nada, quiero contextualizar dos temas que son, y creemos que son muy importantes, dos desafíos que se los voy a presentar más adelante. Pero antes de presentar esos desafíos, ¿cuáles son hoy día el ambiente del turismo de reuniones? Porque entiendo que hay mucha gente que trabaja en esta industria y otras que no, entonces lo vamos a contextualizar. Básicamente, hoy día el turismo de reuniones, tenemos el individual y el grupal. Y dentro del grupal están estos cuatro ejes muy importantes que en algún minuto ya lo han tocado los expositores anteriores, que es el no corporativo, el empresarial no corporativo, las exposiciones y el turismo de incentivo. Aquí están los grandes cuatro ejes. Y luego el no corporativo es donde nos centramos en el día de hoy en los congresos. Pero adicionalmente a los congresos tenemos una gran cantidad de eventos, y voy a llamarle eventos, no es la palabra habitual que ocupamos profesionalmente en nuestra industria. Pero para que todos lo entiendan, vamos a utilizar ese lenguaje. Hoy día, solamente en Santiago tenemos alguna estadística, pero creemos que estamos hablando de entre 80.000 y 90.000 eventos anuales. De todo lo que ustedes ven acá. Ahora, hay que entender cuáles son los beneficios del turismo de reuniones. Como ustedes lo ven ahí, la derrame económica, que siempre estamos hablando. ¿Cuánto es lo que aporta a un destino en particular? Pero no solamente eso, y me quiero colgar un poco lo que dijiste tú, Eduardo, es el tema del conocimiento. Muchas veces, y se lo he escuchado a otros colegas por ahí, hablamos no solamente de la industria del turismo de reuniones, sino la industria del conocimiento. Todo lo que puede dejar en conocimiento dentro de un destino es tremendamente relevante luego para la innovación, como para el crecimiento social de ese destino. Ahora, entendemos que tiene un mayor gasto por visitante, hay una descentralización, integración social y mayor empleabilidad. Esos son los grandes ejes que tiene hoy día el turismo de reuniones. Pero tenemos que saber en qué gasta el turista de reuniones. Generalmente hay una punta del iceberg que todos siempre lo ven, que es la hotelería, gastronomía y las líneas aéreas. Pero no es solamente eso. Ustedes tienen acá transporte, compras, arte, turismo, y una serie de no cuantificados que los ven ahí, que podría llegar a representar el 25% del gasto del turista, que no sabemos bien en qué lo gasta y que podría ser hasta en los cigarros que están en el kiosco afuera del hotel. Ahora, también es importante que habitualmente se considera que el turismo de reuniones aporta mucho a las grandes corporativas, a grandes empresas, y no es así. Básicamente, el aporte del turismo de reuniones se encuentra acá, a las pymes, a la pequeña y mediana empresa. Como ustedes pueden ver ahí, hay empresas de meeting planners, organizadores de congreso, empresas de audiovisuales, imprentas, agencias de publicidad, agencias de medios, relaciones públicas. Todas ellas son empresas medianas a pequeñas y que tienen un aumento de su empleabilidad gracias al turismo de reuniones. Ahora, también, en algún minuto lo dijiste tú, creo, Robert, hablábamos de la cantidad, el tamaño de las convenciones. Y eso es muy importante para que conozcamos el desarrollo inmobiliario en el área turística que debemos tener, si consideramos que el 86% y casi el 87% de las reuniones mundiales están bajo mil personas, eso nos da una orientación de qué tipo de salones o infraestructura hotelera o de convenciones debemos tener para un destino. Ahora, uno de los desafíos, que lo dije anteriormente, es fortalecer los conventions bureaus. Este es el punto de encuentro entre el visitante o el tomador de decisiones con un destino en particular. Esto es lo que nosotros debemos fortalecer. Y así tenemos importantes ejemplos como Guadalajara, con Luis Felipe, que fue presidente de Guadalajara Convention Bureau, y muchos destinos en Colombia, que ha sido realmente exitoso. Lima Convention Bureau, también un gran éxito. Debemos seguir en esa misma línea, fortaleciendo estas oficinas de promoción turística. Ahora, esto mismo también habla de cómo trabajar en conjunto. Nosotros, y les mostré anteriormente, una gráfica donde aparecen todos los bureaus de convenciones de Chile, si se me escapa alguno por ahí. Pero la mejor manera de cumplir ese desafío es cuando podemos trabajar en conjunto, trabajar de la mano. Primero que nada, todos estos bureaus promocionando el gran destino Chile. Ahora, luego, también esto mismo se está dando en Latinoamérica. Yo represento hoy día a la Asociación Latinoamericana de Buraus de Convenciones de Latinoamérica. Y esto es notable e importante porque nos presenta como destino global. Nos permite competir con Europa, por ejemplo. Hoy día, el modelo europeo ha permitido que ellos presentan un gran continente, luego compiten por el país y luego por el destino o ciudad. Esto mismo tenemos que hacer nosotros. Y valorar todas esas grandes características que tiene Latinoamérica. Ahí, como ustedes pueden ver, tenemos el posicionamiento de números de reuniones bajo el estandar ICA que salió para el 2017. Y el número de reuniones y cuál es el posicionamiento de Chile dentro del contexto latinoamericano. Y el otro desafío más importante y que también me ha tocado verlo en los últimos años por mi trabajo fuera de Chile es los países y los destinos exitosos son aquellos en que trabajan público-privado absolutamente de la mano. Donde los objetivos son comunes y tenemos lo mejor de los dos mundos. Dentro de los privados es agilidad, rapidez, eficiencia porque el tomador de decisiones es uno, básicamente. Y con el sector público también, donde está la influencia de ese sector público la inversión y la comunicación. Eso es básicamente lo que quería contextualizar y los dos grandes desafíos que tenemos como país. Ahora, pasemos ahora un poquito a conversar sobre el turismo de reuniones y con nuestros buenos amigos y consultores. Bueno, primero que nada Gracias. Bueno, hay muchos temas que nos convocan en el turismo de reuniones y uno de ellos creo yo que es sumamente relevante es el área de las certificaciones. Ahí me gustaría conversar con todo el panel cómo lo ven el área de certificaciones y qué importancia tiene para un destino como Chile dentro del contexto latinoamericano y dentro del contexto mundial en general. No sé si podemos partir contigo, Eduardo y vamos hacia acá. Sí, con mucho gusto, Cristian. Yo creo que en el tema en la industria de reuniones hay varias credenciales profesionales o sellos de calidad unos que son para las personas y otros que son para las empresas. Yo soy un creyente ustedes vieron cuando me presentaron ahí yo tengo tres el CMP el CASE y el CMM y cuando los ven mis amigos mexicanos en mi tarjeta dicen bueno, ¿qué son estas payasadas? Porque no no lo entienden porque no están en esa industria pero es como los doctores un poco cuando cuando ves una tarjeta de un doctor o una receta pues ves todos los apelliditos ahí que tiene y para el mundo médico quiere decir algo ¿y qué son? En general yo te decía para no alargarme lo que son estas certificaciones son dos cosas un proceso de profesionalización o sea cada persona cuando entra a un proceso de credencialización crece profesionalmente pero lo mejor de todo es que son un vehículo para transmitir confianza porque cuando un organizador de reuniones global ve que pasaste por esos procesos y lo ve en tu tarjeta entonces dice ah bueno ya con él ya puedo hacer negocios porque él ya sabe el lenguaje que yo tengo que decir entonces a mí me parece que es sobre todo un transmisor de confianza y sí creo que en Latinoamérica nos hace falta despojarnos un poquito de ese orgullo de repente mal entendido que tenemos que decir yo no necesito eso porque yo ya sé si ya sabes entonces ve por tu sellito y que te lo pongan Marcela un comentario yo quería retomar el tema de la profesionalización y seguir un poco con lo que me había planteado Santiago que es muy interesante y fundirlo con alguna experiencia reciente hemos estado hablando mucho de cómo mostrarnos al mundo cómo mostrar la singularidad de lo que uno está representando uno de los temas que estábamos hablando tenía que ver con la profesionalización yo creo que el tema los gurús hay varios gurús acá presentes es un tema trabajar es un tema trabajar en conjunto con el sector público nosotros estamos trabajando de la mano con ustedes para apoyar eso y por qué es tan importante porque si bien es cierto que este tema internacional es un tema relevante cuando no sale afuera el tema de las certificaciones el tema de qué es lo que está mostrando uno el tema de cómo uno busca los eventos los congresos que uno va a buscar no es menor por ejemplo para traer a colación una conversación que tuvimos ahora en la IMEX con una compradora muy importante a nivel mundial y nos contaba qué es lo que le sucedía a ella con los chilenos y eso hay que asumir nosotros vamos muchas veces enfocados hacia donde los congresos médicos porque son los que hay más en el mundo y resulta que cuando nos sentábamos a conversar ella me dice y tenemos un problema con Latinoamérica pero en el caso de Chile son parcos y resulta que los médicos chilenos no quieren participar de organización de convención entonces este es un tema y es una dificultad chilena lo comparamos por ejemplo con los argentinos que los bancarios se tiran lados son entradores en la venta y ahí tenemos un problema mayor entonces cuando estamos hablando de saber hacer un análisis profesionalizar el análisis que estamos haciendo a nivel de los buró donde pongo el acento a donde voy a buscar por ejemplo lo que mostraba Santiago cuando uno dice nosotros tenemos cincuenta y tantas asociaciones en Chile que tienen algún grado de presidencia afuera pero 22 de las cuales no han tenido nunca una organización de eventos entonces caramba ¿qué pasa ahí? ¿vamos a seguir con los congresos médicos o vamos a otras industrias? ¿dónde está el partnership que tenemos que hacer con las empresas productoras? si nosotros somos especialistas tenemos agricultura tenemos lo que estamos buscando minería tiene congresos muy importantes muy relevantes pero pocos vamos a buscar vinos vamos a buscar la otra vez tuvimos una reunión en Concepción en Concepción por ejemplo el buró está trabajando junto con el sector productivo de la mano cuando ellos van a China van turismo junto con las empresas productoras eso es parte de la profesionalización que nosotros debemos dar a cabo es decir una ruta estratégica que es la que estamos trabajando en conjunto con los buró el sector público el sector privado nosotros estamos trabajando muy de la mano y eso es relevante es decidir dónde pongo los acentos cuántos recursos tengo si tengo pocos recursos dónde me están rindiendo esos recursos y de paso la evangelización porque evidentemente los congresos médicos siguen siendo una masa muy importante y nosotros tenemos que ver cómo lo trabajamos con ellos les llevamos a ellos y les mostramos el tremendo impacto económico que también tienen para que los chicos salgan de su nicho y vean el aporte que pueden hacer al país trabajando con nosotros entonces hay muchas áreas de trabajo que hay que que hay que cuestionarse que hay que discutir y la profesionalización es parte de eso es decir dónde pongo el acento cómo lo hago y todos van a comunicarse a través Felipe ¿cómo ves tú el tema de las certificaciones y profesionalismo ahora que estás trabajando en Austria? ¿cómo lo ves en el concierto europeo? ¿y cuál es la diferencia que tenemos hoy día con Latinoamérica? Sí, bueno evidentemente el tema de certificaciones es un aval un aval muy importante que genera también una actualización al profesional y que de alguna manera bueno pues te pone en un escenario para que tu experiencia o tu expertise tenga una garantía hacia el cliente ¿no? yo creo fielmente en que son importantes las certificaciones internacionales para difundir el conocimiento y sobre todo avalar las habilidades de la experiencia que tienes que cumplimentar o tienes que cumplir para ciertos procesos en la realización de los eventos ¿no? existen una gran cantidad internacional de certificaciones que van de cara en función muy específica también a la actividad que se realiza y también para los destinos ¿no? hace muchos años voy a retomar el caso de Guadalajara teníamos esa inquietud de buscar una certificación que avalara los procesos internos del buro de convenciones y en la que pudiéramos facilitar las actividades de difusión y promoción que realizábamos estoy hablando de los años 80 de final de los 80 y no había una certificación internacional que avalara los grupos de convenciones entonces nos fuimos a buscar lo que se llama el ISO era el ISO fue una opción que tuvimos y lo certificamos a través de un proceso ISO pero a la gente que trabajaba en ISO le llamaba muchísimo la atención porque nunca había certificado en México una oficina de servicios con el modelo y las características de un buro entonces bueno fue un proceso muy interesante de mucho aprendizaje pero ahora existen ya las herramientas globales existen las asociaciones internacionales que han acumulado esa experiencia que tienen ese conocimiento que avala la parte de habilidades y la parte del expertise lo fusiona y de alguna manera certifica digamos también creo y en el caso personal en mi experiencia que quienes nos apasiona además el turismo pues podemos toda la vida estar estudiando más de hecho he pasado bueno el doctorado me llevó siete años de investigación para investigar el modelo de los congresos pero actualmente estoy haciendo un tema de investigación sobre todo analizando qué sucede en las constelaciones latinoamericanas o sea cuál es el proceso de que podemos integrar los modelos latinoamericanos de los burós a las ligas del proceso de evolución que están viviendo los mercados europeos evidentemente en el centro de Europa no es tan común la certificación de los mismos organismos que se avalan en los Estados Unidos pero también existen certificaciones propias que de alguna manera acreditan el valor o las habilidades del conocimiento de la junta Eduardo quizás nos podrías comentar cómo está hoy día Chile respecto del concierto latinoamericano en alguna de las certificaciones que tú conoces hoy nos podrías comentar de cuáles hay para que nuestro público sepa que hay oportunidades de certificarse y bueno hay una que es general para todos los que se dedican a la industria de reuniones sean audiovisuales sean montadores sean hoteleros sean profesionales organizados que es el CMT Certified Meeting Professional y que es de la que es dueña el Events Industry Council que es como la cúpula de es una cúpula en donde se agrupan 32 organizaciones de la industria de reuniones SAI seguramente han oído de SAI de MPI de PCMA el propio ICA es miembro del Events Industry Council entonces lo interesante de esta CMP es que las 32 organizaciones la valan es totalmente horizontal para MICE Meetings Incentives Conventions y Activision ahora luego hay las especializadas entonces como decía Luis Felipe por ejemplo hay una para puras exposiciones entonces los que se dedican al montaje o a la puesta de exposiciones o de recintos seriales está el CEM Certified Exhibition Manager por los que se dedican nada más al mercado de asociaciones está el CASE Certified Association ahora si como también dijo Luis Felipe estas están un poquito norteamericanizadas de hecho por ejemplo el examen del CMP es en inglés entonces pues si tienes que lo que logramos yo me tocó ser parte del consejo del CMP es que fue un inglés interno y que ya no fue libras en millas sino que fueran kilómetros es decir que las medidas fueran universales y no fueran americanas y que el inglés trataba de ser lo más global posible porque al final el inglés es como el idioma universal de nuestro negocio pero por ejemplo el CASE ya hay en español entonces lo pueden hacer en español y el CEM también hay módulos en español en México por ejemplo la certificación más extendida es esta exposición tenemos cerca de 400 certificados en México de esos y como 60 CMPs me decías Chile la verdad es que no sé pero presumo que todavía no le han entrado este tema por lo menos de estas credenciales para ello vamos no no ojalá porque porque sobre todo cuando estás buscando mercado global si genera confianza o sea si es ese transmisor de confianza ¿crees que es importante los tomadores de decisiones cuando ven una certificación en un buro o en las personas se sienten más tranquilos te toca verlo a nivel latinoamericano absolutamente y no solo eso sino te diría por ejemplo dos o tres demostraciones Hilton como cadena Hilton como cadena le paga 15% más al que tiene el CMPs que el que no lo tiene así de pago entonces ya impacta al bolsillo madre contrata CMPs más que otra cosa a los departamentos de convenciones de las grandes cadenas tiene que haber tiene que pasar por un proceso de certificación entonces si impacta el empleo si impacta los ingresos y yo creo que es una necesidad global ¿cuál? hay que hacer a lo mejor un análisis personal y decir cuál me conviene más el cual tengo tiempo para hacer cuál estoy más preparado para lograr porque tampoco es una fórmula única para todas las personas pero si hay que entrar le importa muy bien Marcela una pregunta para ti y que nos pudieras contar cómo hoy día Senatur y el área pública está mirando el turismo de reuniones segmentado del turismo global el turismo de reuniones ha ido tomando importancia en Chile es reciente si uno mira las cifras del año pasado 2015 comparado con 2016 por ejemplo tenemos un aumento del 17,7% en la encuesta que tenemos de turismo receptivo en la gente que declara que llega a Chile por turismo de negocio que igual es una categoría un poquito más amplia pero evidentemente hay un aumento la importancia del turismo de negocio también cuando uno ve en términos del número turista es un 15% que no es menor si uno considera el impacto económico que tiene el turismo de reuniones que es bastante más alto que el que tiene el turista vacacional recreativo el impacto es evidente pero nosotros también lo que nos importa y no me acuerdo quién de ustedes el tema de tocar el turismo de reuniones no como un ente parcial dentro de una experiencia más dentro del turismo sino que como una base de desarrollo que es bastante más compleja es muy relevante el aporte que hace el turismo en términos de lo que estábamos hablando profesionalización certificación certificación estamos hablando certificación específica pero también pasa Santiago habló por ejemplo en el tema de sustentabilidad o sea lo que va produciendo la industria en el turismo de reuniones en el resto de la industria del turismo en los países es muy importante nosotros estamos trabajando en forma mancomunada como lo había visto antes estamos teniendo reuniones periódicas a la luz de nosotros tenemos un programa nacional de desarrollo del turismo sustentable del país y dentro de ese paraguas digamos tenemos por supuesto el consejo consultivo público privado y dentro del consejo consultivo uno de los comités que funciona y yo diría que mejor funciona de los que funciona con más la gente está muy contenta trabajando ahí adentro es precisamente el turismo de reuniones yo creo que lo habíamos dejado un punto de lado mi experiencia es que el interés es creciente estábamos viendo los buros acá atrás una anécdota por ejemplo fue bien impresionante ahora en la IMEX cuando nosotros fuimos nosotros somos un componente pequeño teníamos tan pequeño comparado por ejemplo con el año pasado más que duplicamos el interés de empresarios y los metros cuadrados de hecho recibimos muchas felicitaciones no solamente de los empresarios que fueron con nosotros sino que eran bien fue bien impresionante la recepción que tuvo nuestra llegada ya la gente se asombraba y eso es sintomático de lo que está sucediendo también es importante señalar que el trabajo que podemos hacer porque tenemos que hablar de este tema nosotros necesitamos desarrollar los buros de una forma más profesional estamos abriendo un concurso lo abrimos ya un concurso abierto de apoyo a las postulaciones con financiamiento público estamos también trabajando para los programas de embajadores que tenemos y el interés es creciente otra de las anécdotas dentro de los buros con los que nosotros trabajamos que nos habían nombrado creo que no sé si fue Roberto que fueron los 10 buros con los que estamos trabajando y ahora recientemente se genera el de Santa Cruz el de Santa Cruz que está entrando fue muy impresionante por ejemplo con nosotros nos acompañó una región que no tiene buros ahora al año y yo hablé con el director de la región ¿qué está pasando acá? Maule que nunca había estado metiendo ¿por qué va? es que estamos explorando ¿por qué estamos explorando? porque resulta que los hoteles dentro de la región se dieron cuenta que están esperando ¿qué está pasando en Turismo Reuniones para poder empujar la industria del turismo eso es lo que produce es como una especie de locomotora que te lleva el resto del tren y entonces yo creo que es muy relevante que trabajemos en conjunto que no se pierda esto que es un poco que lo decía Roberto acá hay una labor privada tiene que estar esta simbiosis entre sector público y sector privado pero hay una labor privada muy relevante porque ustedes las asociaciones tienden a ser más permanentes en el tiempo las autoridades cambiamos y en ese sentido lo que nosotros vayamos a dejando como marca de lo que estamos haciendo el trabajo conjunto es relevante para poder seguir empujando el carro pero evidentemente este es uno de los ámbitos del turismo en que permite que el resto del turismo también se desarrolle o sea definitivamente Marcela el gran desafío es el trabajo público-privado absolutamente ahí está ahora no sé Felipe tú podrías comentarnos cuál ha sido la experiencia que te tocó vivir a ti dirigiendo el buro de Guadalajara que por cierto es muy exitoso en ese trabajo público-privado definitivamente esa es la clave yo creo que los destinos exitosos tienen que trabajar de manera conjunta si no trabajan de manera conjunta y en acuerdos y convenios que ambos ambos sectores tengan beneficios no funcionan definitivamente bueno pues el buro de convenciones de Guadalajara está cumpliendo este año 47 años de haberse fundado ya tiene una larga historia tiene una trayectoria pero en todo ese sendero de trayectoria que ha recorrido el buro de convenciones pues ha habido diferentes escenarios diferentes escenarios de articulación entre la iniciativa privada y el sector público diferentes proyectos que tienen que hacer conjuntos pero siempre con una visión a largo plazo normalmente bueno pues los gobiernos tienen un periodo de inicio y de finalización dependiendo de los países son diferentes años pero hay que pensar más allá en esa transversalidad de que el turismo tenga una permanencia y de que los proyectos vayan mucho más lejos yo creo siempre en las instituciones que son público-privadas que son la base sustentada para el éxito de los destinos turísticos y en la actualidad no se compite ya casi por países evidentemente hay que usar la marca país cuando vamos a postular o vamos a presentar pero la marca región y la marca destino la esencia más pequeña del lugar es la que está tomando mucha fuerza inclusive compiten entre ciudades de los mismos países entonces hay que trabajar mucho el tema de marca pero la base estructural de los destinos exitosos se sustenta en el trabajo público-privado con visión a largo plazo más allá de los gobiernos me imagino que Eduardo tú tienes una visión relativamente parecida para el resto de México y lo que te toca ver en Estados Unidos si me tocó ser servidor público muchos años entonces estar del lado del gobierno y creo que la función del gobierno es relevante y también creo que le toca o sea porque normalmente la verdad es que en Latinoamérica y en el resto del mundo somos muy críticos del gobierno pero también se van a ser críticos del sector privado y yo diría hay dos o tres cosas que le faltan al sector privado una es que por lo menos en mi país todavía hay un lejo de que el gobierno haga que el gobierno patrocine que el gobierno aporte y que sea como una casa de registradora que todos los paguen lo cual tampoco creo que sea la función del gobierno debe de liderar debe de coordinar debe de representar pero no porzosamente debe de pagar todos los platos y luego por otro lado hay una de repente una apatía y una falta de respuesta por ejemplo del sector ofelero debo de decirlo los famosos RFPs las famosas contestaciones que piden los meeting planners para que se contesten por lo menos con el mercado americano somos muy lentos para contestar y entonces a eso le tenemos que meter o sea como que cada parte tiene que reconocer que le falta y mejorar en eso y entonces la capacidad de respuesta es mala porque creo que nosotros confiamos demasiado nosotros y decimos no no te preocupes te lo voy a sacar te lo voy a ofrecer te lo voy a hacer bien pero aquello lo que necesitan es la cantidad hoy 24 horas para contestar del lado crítico del gobierno yo diría lo que acabas de decir Marcela en el tema de la continuidad me parece que ese es el gran problema del gobierno que de repente cambia si por no cambió el gobierno o no cambió el gobierno pero además hay funcionarios que están ahí porque son amigos de alguien y no porque tengan las credenciales profesionales entonces yo soy un creyente del servicio profesional de carrera en el gobierno y en el sector privado para eso son las certificaciones entonces por lo menos que a un nivel medio está bien que cambien los jefes porque así es pero que a un nivel medio sea técnico y trabaje en el medio el tema de las RFP de las cotizaciones que piden especialmente los países de habla inglesa yo creo que viene justamente por el tema del lenguaje en alguna de las reuniones que tuvimos o conferencias de turismo reuniones hablábamos justamente de que esa demora tiene que ver con que el lado empresarial no maneja el lenguaje inglés y por eso que la demora en las respuestas la estamos viendo por ese factor pero a lo mejor si pueden poner in one way claro pero que significa eso pero si ni siquiera le pones in one way entonces piensan que no te interesa ese yo creo que es el problema ¿no? pero tienes razón si hay un tema con el lenguaje otro de los elementos sumamente importantes y lo tocaron en varias de las conferencias tiene que ver con la experiencia habitualmente nosotros vendíamos los destinos pensando en cuántos hoteles cuántas camas accesibilidad la cantidad de líneas aéreas etcétera y hoy día nadie va a una reunión a vender un destino hablando de eso o sea eso se da por descontado y es una obviedad pero lo que no es obvio es cuál es la experiencia que podemos vivir en algún destino en particular por eso me gustaría que pudiéramos abrir ese tema que creo que es tremendamente importante nos pudieran contar más experiencias que les ha tocado vivir yo también me tocó vivir una en Buenos Aires tremendamente importante y que la he transmitido muchas veces y ya se las voy a contar y no sé si Luis Felipe tú nos puedes contar un poco de la experiencia que me tocó vivirla en el evento que tú hablabas que fue Cocal en Guadalajara no Guadalajara Cocal ¿no? cuando toda la gente a mí me lo voy a contar y después tú puedes hablar un poco más de eso pero a mí como visitante me tocó ir en un bus de traslado de un lugar del centro de convenciones al hotel al almuerzo perdón y en cada una de las esquinas donde habían hoteles estaba Sheraton Marriott Intercontinental en Guadalajara el equipo de trabajo de ese hotel estaba en la esquina fuera del hotel con unas pancartas tremendas que decían bienvenido delegado welcome etcétera gracias por venir a Guadalajara y nosotros mirábamos por la ventana esto que toda la gente del hotel estaba afuera aplaudiendo mientras pasaba el bus es una experiencia que no se me va a olvidar nunca y a ninguno de los visitantes que estuvimos en esa reunión que éramos todos profesionales en la industria del turismo no se les olvidó nunca y ha sido tema de conversación en muchas reuniones entonces ¿cómo vive hoy día Guadalajara esa experiencia? ¿cómo la vende? ¿cómo hace sentir al extranjero y especialmente al turista de reuniones ese golpe ese impacto? bueno es un trabajo que requiere mucha articulación sobre todo corresponsabilidad y confianza la confianza de todos los prestadores de servicios turísticos de que están en un mismo barco de que la acción y esos cinco minutos que se tomaron en salir de sus hoteles y en que en esa trayectoria del autobús toda la ciudad se viera que está volcada en darte una bienvenida es una experiencia que claro hay que articular hay que consensuar entre la gente y además pues hay un resultado un resultado de una experiencia memorable inclusive me hiciste recordar que cuando hacíamos ese trayecto el hotel que fue el anfitrión del almuerzo dijo a ver la mayoría de los invitados son latinoamericanos entonces ¿qué conocen de latinoamérica para poderles hacer una comida temática? el chavo del ocho entonces todo el personal montaron la vecindad del chavo del ocho como bienvenida de escenario en el hotel y todo el personal estaba vestido de la chindrina del chavo de chespirito porque al final pues era un lenguaje que todos latinoamericanos conocemos de México y era como dar una experiencia más o sea hay que poner mucho de la creatividad pero ahora me gustaría hablar del tema de Austria me gustaría hablar del tema de Austria porque lo veo como un destino ejemplar de articulación de precisión y sobre todo de coordinación en esa vivencia de experiencias y le tenemos la verdad muchísimo que aprender Austria es el único país en el mundo que ya son 8 millones de habitantes y reciben más de 38 millones de turistas o sea es un país que algo está haciendo bien muchos años fue el líder internacional de ICA la ciudad de Viena ¿no? motivo por el cual bueno me metí a investigar y hacer el doctorado en Austria para ver qué estaba pasando en esa ciudad que lo estaban haciendo bien y qué hace esa articulación de experiencias y de evidencias en todo el destino cuando te subes a una línea aérea austriaca escuchas música austriaca ya desde ahí estás viviendo inconscientemente la cercanía de a dónde vas a llegar llegas al aeropuerto de Viena y las marcas principales que son todas las experiencias gastronómicas que hacen diferente el destino el zajatorte el schnitzel o sea todo lo que componen los componentes y las herramientas diferenciadoras del producto que ya te va a recibir desde el aeropuerto entonces yo creo que hay que hacer un trabajo en conjunto de un destino porque al final todos todos los actores y lo decías hace un momento y es muy importante el señor que vende los cigarros aquí afuera forma parte de esa concatenación de la actividad turística forma parte de ese eslabón en la que todos tenemos que participar y ser actores Eduardo si nos puede comentar algo y también Marcela justamente cómo viven la experiencia en los distintos destinos lo que estabas hablando es muy importante porque nosotros de hecho de las conversaciones que uno sostiene también con los compradores uno se da cuenta que es lo que estamos hablando la mayoría de los congresos en el mundo son de pequeños congresos menores de mil por lo tanto la infraestructura en los países muchas veces está preparada para esto y por lo tanto los alimentos diferenciadores son los que te hacen la distinción entre si alguien viene o no viene a tu país y un poco lo planteaba Santiago ¿cuáles son los elementos diferenciadores del destino? ¿en qué estamos trabajando? y ahí todo el trabajo que se hace en términos de desarrollo de la industria completa estamos hablando de desarrollo de destinos de productos de calidad de servicio lo que estamos haciendo por ejemplo nosotros en términos de promoción para decirle súper claro hoy día estamos muy posicionados hoy día y de hecho los premios que no hemos estado ganando como mejor destino turismo aventura hoy día estamos siendo identificados en los principales mercados como un lugar de naturaleza por lo tanto ese es un elemento diferenciador si ya vienes a un lugar lejano en el cono sur la gente se queda más guía ¿y cómo se articula ahí Marcela justamente eso de que hemos sido premiados como un destino a turismo aventura ¿cómo se articula por ejemplo con el turismo de reuniones? porque va muy concatenado porque el turista de reuniones muchas veces llega antes para me acaba de llegar un mail gracias ¿cómo articula eso? llega antes o después gracias ya a esta altura se me ¿cómo lo articula? porque ese turista que llega antes muchas veces tiene ganas de vivir una experiencia tiene ganas de conocer o quiere vivir una aventura ya sea en el norte de Chile en el sur etcétera ¿cómo articulan esos ejes? para que no sean dos elementos que van caminando por separado sino que se unan es lo que estábamos hablando por ejemplo en las conversaciones que yo tuve ahora conversando con ellos de repente empieza esta conversación nosotros teníamos las mesas en las que estábamos trabajando y conversando con los distintos compradores tú muestras tu mesa empiezas a hablar del país y de repente te das cuenta muestras el video el video del país y los tipos le abren un cuento y la niña me dice no, yo voy no sé si llevo un congreso pero yo voy entonces ese tipo de elementos que lo que estábamos hablando que tiene que ver con la promoción que tiene que ver con el elemento que te hace distintivo que te hace único lo que estamos viendo con Dubai cuando nosotros mostramos un video en que tú te conmuelves con la naturaleza que tienes la gente dice bueno yo voy y me quedo tres días más y voy a sur de Chile y veo eso tan maravilloso que me está mostrando pero eso requiere también un trabajo muy profundo por eso cuando estamos hablando de que nosotros estamos trabajando no parceladamente que tenemos un programa nacional de trabajo desarrollo del turismo en el país y sustentable con el apellido sustentable no solamente porque es el año de sustentabilidad estábamos trabajando en sustentabilidad hace alto rato es porque tiene que ver con esto yo no saco nada con estar vendiendo pedacitos que no están internazados entre ellos la promoción tiene que ir de la mano con el desarrollo y el desarrollo de producto de destino no tiene que ver solamente con el salón del hotel tiene que ver con todo lo que está pasando el reino un ejemplo Santiago solía ser en Chile yo creo que estamos haciendo bien las cosas de hecho estamos mostrándonos afuera Santiago era un lugar en que nadie pensaba Santiago como destino turístico hoy nosotros tenemos una corporación tenemos un gobierno regional que está hiper comprometido con el turismo y resulta que ya en las encuestas que estábamos dando por ejemplo Imagen Chile hace un año atrás aparecía Santiago como un elemento recordatorio por ejemplo en el mercado era en España en Estados Unidos y el elemento que iba atado al elemento que recordaba Santiago era gastronomía hace 10 años que no iba a pensar que Santiago podía ser identificado por gastronomía son cosas que uno va ligando y eso hace que el turismo de reuniones esté mucho más apelado por ese destino estoy mostrando una gastronomía exquisita que tiene que ver con el patrimonio cultural de ese país no es algo disfrazado poco auténtico tomo las cosas naturales del país y las subo a un nivel que es más alto entonces el trabajo que tenemos que hacer no solamente con el turismo de reuniones sino que transversalmente es muy importante nosotros lo hemos entendido así en el sector público y estamos trabajando así con el sector ciudad sí y lo sabemos que ha sido muy bueno Eduardo no sé si también nos puedes comentar justamente también de México algunas experiencias o cómo están viviendo esta nueva tendencia del turismo de no venderlo por las camas o por las llegadas a los aeropuertos sino que sencillamente por la experiencia mexicana ¿cómo la venden hoy día? es muy importante lo que dices primero de no vender lo transaccional los metros los cuartos los hoteles y sabes qué tenerlo en un USB y entregarlo es decir aquí están mis capacidades pero ahora sí vamos a hablar de lo que yo represento que es mucho más que las capacidades entonces totalmente de acuerdo con eso pero también por otro lado y me pasa muchísimo en México con el tema del leisure contra o sea el turismo a placer contra el turismo de reuniones en todos los focus groups que hicimos y en todas las investigaciones me decían ya no pases ese video ya sabemos que México está muy bonito que sus playas son maravillosas que Cancún está muy bien eso no es lo que un tomador de decisiones de la industria de reuniones quiere ver o sea no voy a ir a Cancún porque está bonito y porque las playas son azul turquesa o sea ahí van a ir los viajeros voy a ir a Cancún porque conecta las Américas por ejemplo voy a ir a Querétaro no porque es una colonial bonita con muchos museos voy a ir a Querétaro porque es el centro de la industria aeroespacial de México porque los clústeres ahí concluyen y nadie sabe de eso entonces mejor dime esas historias de los clústeres automotriz aeroespacial farmacéutico que son los gremios a los que les estamos vendiendo que si se quedan dos días que se inviertan evidentemente les quiero vender esa mexicanidad que estaba platicando Luis Felipe y etc claro el Comité de Ambituría una vez que llega tienes que hacerlo muy mexicano etc pero la razón por la que va a tomar la decisión el organizador de eventos no es porque está bonito ni es porque es muy popular ni porque llegan 35 millones de visitantes es porque hay una comunidad receptora que conecta con la necesidad que tiene el organizador bueno acá me llegó un correo electrónico con una pregunta para los tres dice cuando hablamos de reuniones a partir de cuántas personas se considera una reunión hay una estadística hay un número que nos puedan contar ustedes si, si, si bueno eso es parte de una investigación que me tocó hacer a nivel internacional muchos años de ese doctorado y existen diferentes propuestas no hay organismos que hablan que a partir de 25 personas con procedencia de más de tres países ya se puede considerar como una una reunión internacional no hay variables en otros países que no las consideran así que depende también de un volumen mayor de 100 a 150 personas para poder considerar el valor o el volumen del congreso es decir a nivel internacional hay muchas variables pero la mínima la mínima que se considera a nivel internacional es la de 25 con tres países más de 25 participantes de tres países como parámetro pero hay muchísimas inclusive por eso hablaba de constelaciones porque hay en cada país pues diferentes conceptos y diferentes estructuras no homologadas del turismo me gustaría tomar un tema rápido que creo que es importante para santiago y es el tema de hospitalidad yo creo que hay que estructurar una plataforma de hospitalidad muy bien articulada para dar la bienvenida a todos los eventos especialmente desde el aeropuerto yo creo que es el primer contacto que tiene un turista cuando llega a una sala de salida a una salida de un destino y el aeropuerto es el más importante la primera imagen donde puede requerir información donde puede necesitar inclusive si es si hay algún evento en casa pues que se le dé desde allí la bienvenida que se le haga sentir que está bien recibido en el destino creo que es un valor muy importante y la puesta en escena de toda esa articulación de productos turísticos que hay que vender y comercializar en el destino ponerlos que el cliente los pueda acceder de manera muy fácil la compra de partidos de fútbol las reservaciones de restaurantes es decir que todo esté de alguna manera puesto para la venta y la comercialización de productos eso pasa mucho en Las Vegas que tú tienes todas las plataformas para poder acceder a todos los espectáculos que hay en esa ciudad que son tremendos ahora una pregunta que va para Santiago porque bajo el estándar de ICA una reunión internacional o congreso tiene un número determinado de 50 ¿verdad? no sé si hay alguna otra pregunta del público ¿sí? quería comentar que el esquema de la OMT por el que se hicieron los estudios de relevante económica a las reuniones habla que una reunión puede ser incluso de 10 personas en un recinto contratado y que tiene que durar más de 4 horas a partir de ahí son las 266 mil porque a veces cuando en México dice 266 mil me dicen ¡guau! ¿y por qué tan bueno? porque incluye las nacionales que vas 4 horas 10 personas a un recinto contratado todo cabe pero ese es un criterio que no hay una homologación el CI ICA y Red Exhibition convencieron a la OMT de crear esa metodología y que me parece estupendo yo quiero reforzar un poco lo que ha dicho Eduardo antes quería reforzar un poco lo que ha dicho Eduardo antes que es reiterar la necesidad de trabajar con el mundo productivo con el mundo científico nosotros también lo que hemos estado trabajando bueno aquí está Alberto la Región Estrella todo el mundo acá en Chile sabe pero no sé si ustedes saben que tenemos los celos más limpios del mundo y esta es una región que se ha posicionado internacionalmente ya en el tema del astroturismo y por lo tanto es lo que lo distingue como región en el caso de Felipe que también está acá en la Raola tiene que ver con evidentemente el Valle del Maico y todo lo que tenemos en términos de enoturismo entonces no voy a dejar mi otra región aquí turismo ferroviario lo que estamos teniendo es ligar de nuevo el aparataje productivo el patrimonio cultural la historia del lugar con lo que uno tiene que ofrecer ahora yo sin embargo sí creo que el tema de lo que te apela del destino sigue siendo importante cuando tú te sientas con los compradores te dicen ya perfecto dame la estadística pero qué más qué tienes para ofrecer cuál es el olor del lugar y ahí entra todo esto y por eso el trabajo que podamos hacer integradamente es muy relevante ya estamos casi en el tiempo una última pregunta o discusión tiene que ver con la importancia o cómo lo ven ustedes qué les ha tocado vivir a nivel internacional respecto del room fee o room tax que en muy pero no importa importante para que lo discutamos porque creo que una visión de lo que nos toca a nuestros colegas cómo lo han vivido en México cómo lo viven en Estados Unidos o en Europa y la importancia que tiene para un destino en particular bien bueno acabamos perdón guadalajara es un éxito a nivel latinoamericano sí pero acabamos de presentar un estudio para la región metropolitana de Santiago un estudio muy interesante estudiamos 188 países prácticamente todo el mundo de los cuales 93 países tienen ya modelos de financiamiento y recaudación de recursos a través de tasas obligatorias o voluntarias para la generación de actividades turísticas es decir el 50% de los países en el planeta tienen ya modelos de financiamiento vinculados a la actividad público privada para generar recursos de allí bueno pues existen muchos modelos los modelos son muy variados dependiendo sobre todo de los destinos a través de las ciudades o las regiones el 98% de todos estos impuestos se aplican solamente por municipios ayuntamientos regiones o destinos turísticos es una característica muy interesante los que han sido un fracaso y es importante decirlo y decirlo fuerte para no cometer a la toma de decisión de futuro de que se pudiera implementar o no en un destino como Santiago los que han sido un fracaso han sido las tasas voluntarias porque hacen un sobreesfuerzo los destinos por tratar de ir con la canasta y de que el visitante o el turista o el local aporte una cantidad y luego esa cantidad pues no está de alguna manera ni regular ni estructurada ni canalizada para que ese trabajo realmente tenga un resultado óptimo de los 93 países que analizamos vimos resultados muy interesantes hay países como Dubái o Abu Dhabi por ejemplo que te aplican el 60% de lo que consumes va para recursos de actividad turística y promoción o para generación de nuevas experiencias turísticas hay modelos muy simples como el caso de Lisboa que el año pasado empezó a plantearse la generación de recursos y dijo algo muy fácil vamos a implementar un euro por persona por noche los resultados fueron que el 2016 al 31 de diciembre tenían 11 millones 200 mil euros en la bolsa que no tenían para recursos de promoción el año pasado a través solamente de implementar un euro por persona y hay una cantidad de modelos diferentes por ejemplo Sudáfrica que Sudáfrica no puede implementar un modelo de impuestos porque la ley no le permite pero implementó un modelo de agrupación voluntaria de socios prestadores de servicios rentas de autos recintos hoteles de manera voluntaria se integran pero el gobierno les permitió cobrar a esos afiliados un 1% de los servicios que venden estamos hablando que Sudáfrica generó el año pasado 8 millones 900 mil euros que no está nada mal para la promoción el caso de Guadalajara bueno estamos hablando de una trayectoria de impuesto tenemos ya 21 años de que se implementó el impuesto de hospedaje el año pasado las cifras fueron 5 millones 600 mil euros en un año recaudados a través del impuesto de hospedaje que la gente paga y la gente la mayoría no se da cuenta que en la factura está aportando un recurso importante para la promoción y que eso genera una transversalidad y una dinámica y una espiral maravillosa de alguna manera para fortalecer la calidad turística no solo en promoción sino en experiencias en infraestructura y en posicionamiento de marca entiendo que Guadalajara también con ese aporte que recibe desarrolla no solamente como promoción turística sino que también inversión en la misma ciudad en la misma ciudad de ahí bueno el 25% de ese recurso se destinó exclusivamente para obras de infraestructura en la ciudad pero de carácter y espíritu turístico y el primer análisis fue que le falta a Guadalajara Guadalajara te invitaba a salir de la ciudad pero nunca te invitaba a conocer el centro histórico a conocer Tlaquepaque a conocer el interior de la ciudad entonces se reformó con ese recurso todo y bueno fue un proyecto de 7 años que al final quedó una ciudad con una señalética de una infraestructura turística pues digna que facilita al turista o al visitante inclusive que llega por auto poder recorrer los atractivos de la ciudad y luego bueno se pensó en que se pudieran hacer recorridos nocturnos iluminar los edificios de patrimonio histórico darle un realce para que con ese recurso también las personas tuvieran más actividades y más experiencias en el destino pero bueno lo digo muy rápido porque hay muchísimo que hablar fue un estudio de verdad interesantísimo darnos cuenta que en el planeta hay 93 países hay miles de ciudades que en este momento la caja registradora está cobrando un impuesto para fortalecer y hacerse financiar la actividad turística no solamente del sector público o del privado del lugar sino del turista que lo visita y eso es muy importante Eduardo yo simplemente quiero hacer las reflexiones evidentemente respaldo la postura del impuesto al hospedaje creo que no hay otra fórmula que haya discusionado mejor y la razón es muy simple si tú ves de Latinoamérica de Guatemala para abajo en donde no hay un impuesto obligatorio de hospedaje los gurús de convenciones son dos personas tres personas y además quien es importante o a veces una y además quien manda en ese buró es el voluntario que pone su tiempo que pone el presidente es el importante Las Vegas tiene 192 personas en su buró de convenciones y el jefe es el CEO pagado empleado que gana un sueldo correcto y con un presupuesto de 200 millones de dólares anuales exacto y no lo paga más que el turista entonces además de todo es una fórmula absolutamente sustentable porque no estás dañando a la infraestructura el turista ni cuenta será que estás pagando un 3% 5% y en México la verdad es que ha funcionado muy bien y yo creo que la verdad no hay otro caso mira hablando de continentes muy interesante porque en el estudio resulta que África África está arriba de Latinoamérica en cuestión de implementación de fondos de recursos de tasas turísticas hay más países africanos en este momento que están implementando tasas para sus burós de convenciones que los que tenemos en América no se diga Asia por ejemplo el buró de al tiro Santiago el buró de convenciones de Guadalajara tiene un presupuesto de cuánto hoy día de 5 millones 600 mil euros por año entonces estamos hablando de 7 millones de dólares aproximadamente 7 millones de dólares aproximadamente por año y de eso ¿cuánto proviene directamente del RUNFIL? Absolutamente es el RUNFIL no hay ninguna aportación de nadie nadie es directamente yo quiero ser socio de eso entonces nadie puso un peso más es el dinero que todos los contribuyentes todos los las personas que se alojaron pagaron las personas que se alojan con las que pagan ese recurso ¿un aporte de Santiago? el dueño del la preocupación máxima que nos tiene hoy es que elista que está delante está delante el tiempo que el principio de la sociedad es el mismo que el evento hasta que se alojan está delante y el trabajo mantendrado un libro privado o lo que sea se inicia en el punto que se alojan el compromiso que va a la gente que se alojan como que se alojan que se alojan y esa es la gran preocupación que se alojan con la trata de hoy que se alojan el compromiso de los requisitos del privado para que se alojan la maltenencia de la limada ¿sí? al hablar de los casos se le prometieron en el que tenía esto que podían aplicarse los materiales de I1 y van a hacer un trabajo porque se alojan el primer suyo o con todo lo justo como hay así que como por lo que le van a hacer pero después para acá en el que se alojan la garantía ¿quién se alojan o algo? Sí, mira muchas experiencias con esa variable de falta de corresponsabilidad de falta de continuidad de cambios de inestabilidad en las propias monedas de los países en América Latina normalmente bueno pues una decisión que se toma es cotizar en dólares o cotizar en euros podría ser también pero normalmente se cotiza en dólares en América Latina para proteger de alguna manera o tener un poco más claro a largo plazo esa perspectiva y cumplir con las propuestas que estás haciendo en un RFT de un evento ¿no? Experiencias malas muchísimas creo que el tema del tiempo y la lentitud es un factor en América Latina que tenemos que trabajar de fondo el tema de articulación también entre sector público y privado se ha quebrantado muchas veces en eventos donde se comprometían a algo cambiaba el gobierno y decían pues es que yo no sé fue el anterior y el partido político anterior yo no te firmé nada entonces de pronto de cara al organizador de evento pues quedabas mal y creo que ahí hay que crear instituciones con visión y perspectiva a largo plazo por eso hay que trabajar en equipo entre el gobierno y la iniciativa privada con visión a largo plazo no pensando en que cambie el gobierno o en que el funcionario termina su periodo de actividades sino pensando en un destino turístico y si experiencias podríamos escribir libros de terror peor que los de Agatha Christie con historias que dices ¿cómo es posible que sucedió esto a un congreso que yo le había prometido que iba a tener estas actividades? entonces hay que pensar a largo plazo y hay que pensar sobre todo con la visión de destino y de equipo y hemos tenido experiencia en todos los países y lo hemos conversado muchas veces en estas reuniones que se fija una tarifa de Room Nights por 200 dólares 180 dólares y termina costando una vez que se ganó el congreso y que ya está en la mano dos años después la tarifa ya no son 180 dólares sino que son 300 dólares y eso ha generado un costo para ese destino muy grande no es un costo económico porque en definitiva el congreso se había ganado y se tuvo que pagar los 300 dólares pero a nivel internacional y de experiencia ese iniciador que es el dueño del evento como ese meeting planner que optó por un destino que firmó por 180 dólares y finalmente le costó 300 dólares la noche de alojamiento eso va a hacer que finalmente ese congreso nunca vuelva al destino y además se hable muy mal de ese destino en particular y eso lo hemos visto en muchos destinos de Latinoamérica que ha pasado exactamente lo mismo aquí tiene que haber un compromiso no solamente público de que porque haya cambiado el gobierno de turno van a cambiar las políticas sino que también tiene que mantenerse la palabra del privado es tremendamente relevante porque además es el privado el que presta el servicio bueno eso tiene que ver esto tiene que ver en general con lo que uno compromete como país en términos de negocio esto pasa en cualquier industria por eso esto es al final es un activo es parte de la marca del país que tú estás yo creo bueno en Chile en general podemos tener excepciones y todo pero tendemos a tener una economía relativamente estable y tendemos a tener una estabilidad también en el ofrecimiento y en el compromiso de lo que nosotros entregamos y es parte de lo que estábamos hablando o sea es uno de los atributos diferenciadores del país si lo es pero a ese atributo todos tenemos que comprometernos digamos esto tiene que ver con la continuidad de los gobiernos si un gobierno anterior comprometió un evento nosotros tenemos el caso por ejemplo de la FIEXPO que nos la ganamos la que vamos a buscar dada la experiencia de Lima estábamos muy contentos de traernos la FIEXPO para acá hay un compromiso evidentemente con un gobierno entre medio y ese compromiso se va a continuar pero eso es parte del capital de la marca y eso es aquí y en cualquier otra industria y por lo tanto ese es un trabajo que tenemos que hacer privados y públicos en el lugar en que estemos la rotura de baladras la rotura de compromisos es fatal para un destino pero eso no solamente es un problema en cualquier otra otra industria que está hablando Eduardo no más quiero decir en Estados Unidos por ejemplo el evento de PCMA que tiene cuatro mil cinco mil personas y hoy se está organizando o sea se decidió la sede del 2022 me parece en una semana de haber decidido se firma el contrato y en el contrato lo que si se pone es las tarifas podrán tener un respecto a la inflación punto pero se firma un contrato entonces yo a la semana de haber decidido yo tengo mi contratito y yo lo hago válido en el momento que sea entonces yo creo que digo tendremos que en la parte privada transitar por formalizar los acuerdos y en modo aunque ya no me toque a mí aunque yo no esté no importa pero hay un contrato firme me gustaría dar paso si es que hay alguna pregunta del público que nos quieren hacer llegar por correo electrónico o a viva voz ¿hay algún micrófono? tome muchas gracias voy a partir por el tema de las certificaciones por ejemplo se hablaba de que sería bueno que los buros como en otros países nos certificáramos pero debemos en Chile primero certificar a los proveedores que ahí tenemos una brecha yo creo que hay hartos problemas con eso entonces primero hay que nosotros como buros sí tenemos digamos nos preocupamos de contratar proveedores con certificación de calidad pero son muy pocos entonces primero yo creo que hay que trabajar eso muy fuertemente en la promoción de que los proveedores se certificen y luego nosotros como buros poder seguir la línea y como que dice el carril de la calidad ¿ya? esa es mi pregunta digamos ¿qué opinan de eso? ¿para quién me dice? ¿para quién me dice? ¿para quién me dice? bueno podría ser el señor bueno pues evidentemente si ya se ha detectado que hay una oportunidad para certificar desde la base o la estructura del proveedor o prestador de servicios pues hay que empezar a trabajar con ellos para incentivarlos y motivarlos a que avalen sus habilidades y se profesionalicen y así de manera conjunta el destino pueda dar una respuesta concreta y contundente en los servicios que va a ofertar o sea yo creo que hay que sentar ya las bases y empezar a definir qué certificaciones internacionales y dónde está la gran oportunidad de hacer esa transformación de profesionalizar un destino completo ¿no? dónde hay que empezar y cómo hay que ir avanzando poco y coincido con lo que se comenta de que el buro bueno pues también tiene que certificarse pero no es el único comprometido porque al final no es el prestador de servicios es el vínculo él solamente es el facilitador de esos servicios pero no es el que da al final la cara del servicio final entonces la cadena es muy larga es compleja y hay que buscar las certificaciones internacionales adecuadas y ojo porque también luego aparecen certificaciones que no tienen ningún aval profesional que son certificaciones que son hechas inclusive por revistas y que a la gente le venden y le engañan con espejos que no son reales entonces si creo en los modelos profesionales globales de certificación pero también hay que ser cuidadosos con otros que no sustentan nada y que solamente los hacen por vender o porque la gente compre un modelo de certificador que no tiene ningún aval y es la realidad muchas gracias gracias por la pregunta ya estamos en la hora para finalizar este encuentro vamos a dar una pregunta más si es que la hubiera y Marcela va a ir cerrando el encuentro ya que el intendente al parecer no estaría viniendo así que vamos a dar por cerrado con una pregunta más del público si es que la hubiera parece que no hay gana qué bueno ¿Cómo hago para volver a los 18 años atrás cuando se hacía Santiago de Paginares hoy en el periodo? Hace 18 años ya que el total, 15, que vivimos en el pasajero, es la verdad. En la noche nos puede atacar con Santiago de Paginares, que es demasiado peligroso. Entonces, si queremos, la que queremos es el futuro, ¿cómo hacemos para cambiar y volver a ese Santiago de Paginares que hizo hace 18 años? Sí, eso, bueno, es una... Voy a aprovechar de responder acá esta Marcela también, pero lo veo también como empresario del sector. No es un tema solamente que aplica para Santiago, obviamente, y es un tema que yo creo que hoy día está en la mesa... O sea, hay muchas ciudades y destinos a Latinoamérica que están viviendo el mismo problema. Ahora, yo sí lo tengo claro y creo que hay un esfuerzo tremendo que está haciendo el sector público, por tratar de ir recuperando muchos espacios. Y eso ha pasado también en la ciudad de Guadalajara, ha pasado en Ciudad de México, en Bogotá. Me ha tocado vivirlo, yo tengo oficinas en Bogotá, en Cartagena de Indias, y me ha tocado vivir esa misma experiencia. Está pasando en toda Latinoamérica y creo que la gran mayoría de los gobiernos, y con un trabajo en el sector público, porque me ha tocado vivirlo, especialmente en Bogotá, se están tratando de recuperar esos espacios maravillosos del centro de las ciudades para que pueda ser disfrutado por todos esos turistas de vacacional y turistas de reuniones. Creo que hay un trabajo que se está haciendo en cada uno de nuestros destinos. Marcela. Evidentemente es un fenómeno mundial, pero yo quiero seguir invitando a la perspectiva. Chile sigue teniendo como atributo muy relevante el tema de la seguridad. En todos los rangos internacionales, Chile sigue siendo uno de los países más seguros. Ahora, si uno habla, por ejemplo, de lo que está sucediendo ya hoy día en Europa, esto ya es un tema latinoamericano, lo que está pasando en Europa hoy día, o sea, nosotros tenemos hoy día una oportunidad de convertirme en un destino que antiguamente podíamos ser más inseguros como Latinoamérica en general. Hoy día somos un destino, con todo lo que está sucediendo en Europa, lo que está sucediendo en Estados Unidos, que tenemos una oportunidad. Y en un tema más local, sí hay un trabajo muy sistemático, en Santiago Centro, bueno, acá está el director regional, que iba a venir el intendente, hay un trabajo fuerte en el tema de recuperación de áreas, hay un trabajo importante también en términos de Santiago Centro, y tal como lo estábamos diciendo antes, esta es una preocupación que tienen global todas las ciudades, pero yo insisto, como estamos en Santiago y estamos en Chile, no pierda la perspectiva de que este sigue siendo uno de los países más seguros de Latinoamérica, sin duda. Sí, yo quiero aportar con eso porque en mi caso personal tengo empresa, en distintos países de Latinoamérica, me toca hacer eventos en varios destinos, básicamente tengo en México, en Colombia, me ha tocado hacer bastantes conferencias en Perú, en Lima, en Buenos Aires, y la verdad, después de vivir años de esa experiencia, y me van a perdonar mis amigos de México, pero la verdad, el lugar más seguro hoy día como destino, es Chile, las ciudades de Chile. Sí, sí, pero hoy día se está... Qué buena tu pregunta porque en realidad se está viviendo a nivel mundial un tema de seguridad, no solamente en Latinoamérica. Pero yo sí quisiera decir una última... Sí, porque vamos a... estamos ya en la hora... ...con el tema de seguridad. Me parece que no deberíamos ningún país de decir que somos seguros. Porque no sabemos qué va a pasar porque el fenómeno de inseguridad es global. Es global. Y en cualquier momento sale algo en un lugar en donde menos te lo esperas, como lo hemos visto recientemente en lugares donde nunca hubiera... Las Vegas. Aquí hay un atentado. Las Vegas o Barcelona o Londres, etc. Evidentemente México tiene su problemática particular con el tema del narcotráfico, pero el estigma de decir ven aquí porque soy seguro, me parece muy riesgoso. Me parece que los turisteros nos debemos dedicar a lo nuestro y las agencias de seguridad, a los alcaldes, a lo suyo. Y cuando lo hacen bien, evidentemente nos ayuda, pero yo creo que no debemos decir que somos seguros, debemos de demostrar que somos seguros. Y una de las maneras es las fotos de nuestros congresos. Si hay un congreso que está en la calle haciendo un evento y todo, eso transmite confianza y transmite que la gente puede estar en las calles. Perdón, perdón. Sí, y ya vamos terminando solamente para aportar una cosa más a lo que tú estás diciendo, Eduardo. A mí me toca participar ahora en enero en una feria internacional en Las Vegas de 80.000 visitantes, que es CES, Consumer Electronics Show, de 80.000 visitantes. Es la más grande que se desarrolla en Las Vegas y uno de los temas de las marcas que exponen ahí nos han hecho llegar correos electrónicos para que nos sintamos confiados de ir a Las Vegas. Pero lo digo con sinceridad, no me siento tan confiado de ir a una feria que es una de las más grandes del mundo de 80.000 visitantes. Y eso lo estoy viviendo hoy día en un viaje que me toca hacer ahora en enero. Pero no te preocupes, estuvimos en IMEX una semana después del atentado de Las Vegas y parecía que nunca había pasado nada. Gracias. Nada. Oye, bueno, vamos a ir dando por cerrado este encuentro. Quiero agradecer, me voy a tomar la palabra en esto, al sector público justamente por la iniciativa de desarrollar este encuentro de turismo, invitar a estos tremendos consultores, Luis Felipe Nuño, a Eduardo Chaillo, a Santiago, representando a ICA. Bueno, la participación del sector público a través de Marcela y de todos los que han estado, Helen, Joan, vinculado a este tremendo evento. Perdón, a mi gran amigo Robert Schmitz, por favor, gerente general de Cacepiedra. Disculpen si... Perdón. Y presidente del Santiago Convention Bureau, a quien le tengo mucho precio. Así que muchísimas gracias, gracias por la asistencia de ustedes, las preguntas que me llegaron por correo electrónico, muy bueno. Y nada, eso, muchas gracias a ustedes por estar acá. Yo quisiera agradecer a Santiago de Chile por la invitación, por de alguna manera permitirme compartirles con ustedes esta experiencia. Y también, de manera personal, aprovechen la investigación, gracias a la Corporación de Santiago, que tienen una investigación en las manos, muy poderosa, que les puede ayudar a generar recursos importantes para una visión de futuro. Pues aprovechen esa investigación de 188 países, que no la tiene nadie, y que además les da una panorámica y una visión importante para fortalecer el turismo en este destino. Creo que les puede ayudar muchísimo, pero sobre todo con la colaboración público-privada, trabajando siempre de la mano. Y va a ser, la verdad, una buena aportación para generar excelentes resultados. Muchas gracias, Luis Felipe. Marcela, ¿alguna palabra final? Sí, vamos a agradecer. ¿Me lo he repetido? Eduardo. Bueno, damos paso entonces a Marcela para que cierre este encuentro. Muchas gracias y un gran aplauso para nuestros invitados. Mientras Marcela se prepara, queremos decirle a todos los asistentes también que se registraron con su mail y ahí van a estar las presentaciones correspondientes para que también tengan acceso a esa información. Dejo con ustedes a la directora nacional de Cernatur. Un cierre muy cortito. Ya estamos todos cansados. Yo supongo que tienen hambre. Quiero solamente llamar la atención de la importancia que ha ido teniendo esta industria, el turismo en general para nuestro país. Es evidente lo que está sucediendo en el país. Turismo no estaba antiguamente en los discursos de todas las autoridades como hoy día está. Ya lo dije antes, hoy día tenemos una corporación de turismo en la región metropolitana. Estamos teniendo un ministro que habla de turismo todo el tiempo. Tenemos una presidenta que continuamente habla de turismo. Esto muestra que hoy día Chile ya está haciendo una apuesta por el desarrollo económico en áreas alternativas económicas y el turismo evidentemente es una de las áreas prioritarias y en las que hemos estado centrándonos. Yo me voy muy satisfecha. Está claro que los objetivos que nosotros nos pusimos al organizar este evento están cumplidos. Transmisión de experiencias, que se conozcan. generar conciencia de la importancia que tiene este sector dentro del turismo en general. Y estoy segura que todo, no voy a volver a repetir todo lo que estábamos diciendo ahí. Yo ya hice mención, me pareció muy interesante muchas de las cosas que planteó Santiago. Hay un trabajo enorme que tenemos que hacer. Hemos avanzado muchísimo. Nos queda mucho trecho. Invitar también a todos aquellos que están contribuyendo en el trabajo que estamos haciendo público, privado. El tema del plan estratégico que hagamos, la hoja de ruta que tengamos que hacer para ver cómo nos vamos a seguir moviendo, dónde van a poner las fichas en el área de turismo de reuniones es muy relevante y por lo tanto el trabajo que hagan los buró ahí y que hagan las sociedades que están trabajando con nosotros, con subsecretaría, con senatura en este caso, es infinitamente relevante e importante. Solamente los dejo invitados a seguir trabajando en conjunto. Y tal como lo dijo Luis Felipe, si no hacemos este trabajo en conjunto, el sector público, el sector privado, no vamos a avanzar mucho más. Es tarea no solamente nuestra, sino también fundamentalmente de ustedes como sector privado, empujar que este sea una de las piedras angulares del desarrollo económico de nuestro país. Y yo no tengo ninguna duda que tenemos los atributos para ello. Muchas gracias y que tengan una muy buena tarde. Con las palabras de Marcela agradecemos a todos su presencia, que tengan una excelente jornada y un excelente regreso para quienes vinieron desde regiones. Gracias. 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 Gracias.